hola buenas qué tal hoy voy a empezar con este juego una aventura gráfica estilo pixel art que trata de un detective que resuelve casos paranormales se llama The Dark Side Detect. el juego se trata de resolver aquí los veis diferentes casos y vamos a empezar están basados fijaos que los títulos están basados en películas y en libros bueno empecemos con este Malice in Wonderland Malice in Wonderland ah casi le pegué un tiro inspector que es estiloso me has visto llegar tenía la sirena encendida me ha saludado con la mano llena creo que este sitio me pone los pelos de puta en fin qué ha pasado la jefa Scali me ha llamado para que viniera lo antes posible pero no me ha informado ayer desapareció una niña de 7 años Alice nada apunta a que se fuera de casa parece que esta es una de las de esas porquerías esbenustantes que es decir este tipo de caso que le va al inspector genial vamos allá después de usted inspector cuando le deje disfrutar de la yugeta vamos a entrar vamos a entrar entiendo un libro porque hay un vagabundo salpicándome en la alfombra es el inspector Francis McQueen señor Jones ha venido a hacerse cargo de la investigación ya veo lo mejor de Twin Lakes eh y bien cómo puedo ayudarle inspector hábleme de Alice voy a serle sincero inspector no tengo mucho trato con ella su conversación es limitada es una niña lógico no 7 años ahí está exactamente a una edad muy mala así que se encarga la niñera está por ahí en algún lado dónde estuvo anoche cómo es que no se dio cuenta de que había desaparecido yo estaba afuera maravillosamente sospechoso tiene una coartada no es asunto suyo donde estuviera inspector mis impuestos pagan su sueldo también pagan los calabozos y la sala de interrogatorios a los que le voy a pedir a la gente duly aquí presente que le lleve está bien llame a este número responderán pronto el bustoso bazar del bombón de Belle elegancia pura Belle que buenos recuerdos es decir donde dice que estaba en una tienda de bellas artes o por cerillas hmm por qué ten cerillas de repente ah bueno ah las vale vale ah eh esto es el eh es la caja de cerillas del del lugar donde estuvo anoche espero que no sume cerca de su hija afortunadamente inspector no suelo estar con mi hija vamos al salón en donde no he llegado vale armario caja de basura una bombilla de lujo ultravioleta me la llevo ya solo necesitamos una bola de discoteca ropa blanca y buena música todo lo necesario para una buena noche la tendremos si encontramos esa niña vale tenemos una bombilla de lujo ultravioleta el resto de esa basura es inútil nada más el estudio está cerrado con llave me pregunto dónde estará la llave me recuerda a mi abuelo su abuelo es un reloj el agente de un lieste es un poquito corto ¿como? no tenía un reloj lástima pensaba que por fin había descubierto algo interesante de usted ok si soy interesante lo que usted venga vamos a la parte de arriba habitación de la niña o dormitorio principal vale vamos a la habitación de la niña primero hola me gustaría preguntar mi niña mi niña ha desaparecido vale puede hablarme de ha desaparecido sin más mi niña hay algo que tiene que encontrarla bueno esta es la madre que está desesperada vale ¿dónde está oso? es una broma no lo sabe solo es un oso un oso tonto que no tiene ni idea de nada mmm vale los dibujos de la niña a juzgar por esto dudo que vaya a clase de dibujo esto podría ser el dibujo de muestros orillosos en serio voy a poner una orden de búsqueda y captura ay por dios no Dudley no lo va a ganar Pony nunca había visto un caballo de 5 patas polígrafos no es momento para dibujar inspector ultravioleta eso puede ser útil bueno su rayador ultravioleta y bombilla ultravioleta vale no se que haría con una decena de calcetina rosa pues aquí nada más dormitorio principal la niñera a ver hábleme de antes está animada y mete las narices donde no la cama pero supongo que es eso lo que conlleva que sus padres estén forrados ¿qué hace la niñera en el dormitorio principal? nada sospechoso seguro nada ¿cuánto tiempo lleva trabajando para los yoneses? yones sin tractor ya termina en ese no hace falta plural vale este es el mejor momento siempre por el momento para la gramática da igual conteste la pregunta lo suficiente como para no albergar mala voluntad alguna supongo que es usted la niñera la muy inocente niñera tiene la llave en las habitaciones soy niñera no criada bueno cierto pero es así si en este caso me puede dar la llave del estudio claro da igual aquí no hay nada incriminador vale tenemos la llave del estudio aquí está Alice y su madre parecen muy felices parece muy buena educación revocar en los cajones sin permiso difícil de creer que esta sea la misma mujer que con la que hemos hablado el estrés de todo esto la ha aceptado un poco o es... ah la cama una cama de agua eso tipo parece que hay algo debajo no va afina extraña ¿qué es esto? es un peculiar esquema del libro ocultismo para novatos bueno vamos a abrir la puerta de... la puerta del estudio estacionada con llave huila estamos dentro ¿qué hacemos por aquí? la lámpara la lámpara aceite vieja y parece que le queda algo de aceite vale aquí nada, 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 nada ya está la lámpara nada más el cuadro el cuadro Roy Jones abogado hay que darse aires para tener un cuadro de uno mismo estatua de Perl de Perl esta estatua es lo bastante fea como para que valga mucho dinero bastante pía una buena colección el polvo sugiere que hace tiempo que no había a torno ni una gastro un montón de revistas una colección de revistas madre mía ese tipo está asesinado con el jamón jajaja ¿y ahora qué? ah, lámpara solo esos cristales vale más que lo que ganan en un año podríamos llevarnos uno han pasado las pruebas bien hechos, Héctor ¿qué más? ¿qué más? aquí nada el cuadro ya lo vimos lático disolvente la lata de disolvente se cayó al ceder el estante no queda mucho este roto parece que hace poco ha cedido el disolvente ha manchado toda la parte una caja en la que pone sueños rotos de ang parece lo bastante pesado como para dejar a alguien inconsciente lo mismo lámpara rota puede que no esté rota solo se le ha fundido la bombilla a ver espero que esto no desvele la prensa del ático no no la siniestra no no, todo no recuerdo de la vida parece que tengo todo lo necesario para un poco de compañía siniestra pero voy a redibujar los símbolos que faltan aquí la 10 vale entonces que me pierda es este aquí este aquí y este aquí ya ya debería estar este ven este empezó un buen momento para ver el roto, la verdad ni siquiera yo soy tan contento como aparentada y sinlos no probablemente debería encenderlo si acaso lámpara encendida y ah, bueno, donde allá vamos no se ofende inspector pero no pienso acercarme a eso voy a quedarme aquí de igual mira, ahí está la niña hola señor niña he venido a llevarme a casa si vale, tengo hambre y me da miedo los ruidos que vienen desde debajo si, se acabamos de acá no tardar con inspector ¿dónde está tú? ese idiota es la idea disconsciente puedo permitirme que siga omeando así que voy a dejarle aquí atrapado llévese a la niña al menos ah, eso pretendía al fin y al cabo soy su tutora legal es mi trabajo cuidarla en especial le pasa algo a sus padres pongamos por ejemplo que se quedan atrapados en la versión oscura de su dormitorio ahora estarían ahí si Alice no se hubiera metido en mis asuntos y se hubiera quedado atrapada aquí atrapado Sabat lo mejor sería no levantar sospechas y esperar a que se marcharan suponía que a esta altura ya se habría rendido mi clase de policía iba a rendirse en un caso de una niña desaparecida la mayoría del departamento de policía de Twin Lakes cierto de gracia si es eso pretende controlar la herencia tiene que admitir que es un crimen casi perfecto la verdad es que lo es pongamos que se deshace de mí y luego que Alice sabe lo que está tramando es una niña inteligente si está lista sobra mantener la boca cerrada cuando Brully despierte su plan y usted estará en acabado bien visto hay que hacerlo y no arrastrarse de mi mamá si el único que tengo es el disolver con el portal para borrarla pruebe su propia medicina y ya está, se queda atrapada bueno, eso es lo que se dice disolver el problema venga Alice, vamos a dar a Brully para que pueda contarle este juego de palabras con suficiencia que es la primera vez con lo de su parte que parece así que la niña se metió en los asuntos de la niñera y quedó atrapada por accidentes de este ático siniestro y el del lado oscuro pero es un resumen sorprendentemente sucinto, sí lástima que la niña estuviera loca, era muy buena practicaba las artes oscuras tenía un plan para dejar a la gente inocente atrapada en un mundo paralelo secuestrar a su hija y robarle de dinero sólo he dicho que es una lástima me pregunto de dónde sacaría la niñera los libros de cultivo son fáciles de encontrar hoy en día supongo que ese es un caso para otro día ahora tengo que averiguar e impreso hay que arreglar para este desastre bueno, este el primer caso es fácil muy fácil supongo que será algo así como el tutorial del juego bueno, vamos a probar el segundo caso tómalo que... ha pasado en... solo en casa Kuli ha sugerido que nos pasemos por la biblioteca debe de haber visto la enorme tormenta que se cierne sobre ella tiempo a a a a a a a a a Muy bien Dudley, ¿qué tenemos? Ponme al corriente ¿Qué pasó? No, solo tengo que devolver unos libros atrasados Entonces el bórtice morado que se cierne sobre el edificio no tiene nada que ver con que hayamos venido Venga inspector, ¿y qué piensas hacer? Arrestar al Kling, lo que hay que hacer es para justificar el departamento Acabemos con esto ¿Una multa? ¿Por llegar tarde? ¿Cómo van a llegar tarde unos libros? Como si se hubieran quedado con alguien No vas a liberarte de la multa por tu encanto, padre Las reglas son las reglas ¿No podemos llegar a algún tipo de acuerdo? ¿No tienes alguna multa de aparcamiento a la que quieras decir adiós? ¿Estás tratando de liberarte de una multa mediante un sabor atrasado? No Te propongo un trato, te quito las multas y arrestas al Kling que me está causando problemas Más que crío El responsable de la tormenta Y bueno, de los fantasmas Fantar más que fantasmas ¿Qué decía el mojón? Este sitio está embrujado, lo de siempre vaya Lo de siempre Luces que parpadean, libros que flotan, ruidos extraños, terroríficos vórtices tormentosos de color morado Me espantan los lectores Y dice que la cuba de un crío es el único que viene lo bastante a menudo Sospechosamente a menudo Si quiere mi opinión Voy a ocuparme de ello Hágalo o tendré que llamar a un par de curas raros Y o una cuestionable empresa que hace fantasmas para que no hagan ello ¿Qué libros había sacado Dudley? ¿La ruta del Tecno 2? ¿Rosgo el Nuevo México? ¿El lugar donde los alienígenas experimentan con nosotros? ¿Y qué es la ley? ¿La necesitamos en realidad? ¿Qué hay del privilegio bibliotecario lector? No existe compañero Supongo que no te terminaste de leer el libro sobre la ley No tenía muchas fotos ¿Qué estás leyendo? Tipúsculo La desgarradora historia de una chica que se enamora de un vampiro diurno ¿De un qué? Un vampiro diurno Solo salen de... Voy por el baile de graduación Él prometió llevarla Pero se le ha ido el fanto al cielo Y se le ha echado encima la noche ¿Qué pasa si sale de noche? Que le entra mucho sueño Sueña interesante ¿Cómo suena fatal, inspector? A ver Si necesita algo más, aquí estaré A menos que no lo esté Vamos a ver... Ascensor... Despacho... ¿El despacho es? Perchero Parece que algunos de esos abrigos llevan años aquí Deberíamos revisar los bolsillos Ya saben, van a buscar un botón Un botón, vale Papelera Las rosas son rojas, las violetas azules Ya nos prestamos más libros Por no devolverlo Pronto cánteles Fotocopiadora Fotocopiadora abeja Que no creo que la usen mucho Si lo hacen Cuando te renuevas el carnet Doris te hace una fotocopi del CURT Para el archivo A todo el mundo Ahora que lo pienso solo del mío Supongo que este es el precio de hacer ejercicio Se lo regalade a Doris Se lo regalé a Doris La última vez que me puso una multa Esta vez voy a tener que superarlo Y puso uno Hasta la lámpara parpadea Nunca se sabe cuando voy a tener que cortar algo por la mitad O a ojo más o menos por la mitad No tengo mujeres Parece que el ordenador está roto No está roto Está hueco Para que puedan guardar más libros de ellos Bueno El ascensor viejo Y las escaleras No tenemos un incendio Irónicamente lo único que se quemó Fue la escalera de incendio Esto no servirá para que esto no No Eso sería demasiado Ciencia ficción Y este que tal Tiene palabras cortas Y creo que me lo puedo leer De portada contra portada Y es adecuado para mi edad He leído un libro sobre libros Para niños de mi edad Y todos van de niños Magos y perros parlantes Vale voy a probar Espero que me guste Porque ya me he leído todos los libros sobre niños Magos y perros parlantes Que hago Vale Ah, el abecedario ¿Con quién estás hablando, chico? No voy a decirte nada He oído lo que pasa a los informantes Los medios de comunicación modernos Difficultan mucho nuestro trabajo Vaya Esto no está nada bien Bonitos trucos Libro de magia Los he aprendido, chicos No es magia Es... Nada Me resulta familiar Te he arrestado alguna vez El de otro caso También apareció Un oso Igual ¿Hay un robot? Espero poder tener un robot mascot algún día Son demasiadas responsabilidades Hay que alimentarle A calidad de la tripa Enseñarle a dominar la humanidad ¿Quién iba a enseñarle eso? Quiero estar a su lado Cuando suceda lo inevitable Bueno El polvo de debajo No está bien aceptado Que me hace pensar Que se ha movido hace poco Un visor Un visor Cuando era pequeño me encantaba Voy a llevármelo a ver Que puedo Si me puedo encontrar Un uso Es en momentos como este En los que echo de menos Hacer la ronda Bueno, un visor Un juguete viaja Se ven diapositivas El tren Siempre me han gustado Los trenes Y los gran viaja Pero los buenos raíles No Eso es lo que se crean Eso de que se crean Mejores que los demás Porque van por el aire Conducto de ventilación Hay una corriente de aire frío Que sale del conducto El niño se va a poder mal Bueno, vamos a ciencia ficción Hableros que veréis Que gran juego Si, aunque las demás Tienen una forma graciosa Y estuviéramos con la edad media Esto sería Las aventuras del caballero En la oscuridad Y el escudero Carnet de biblioteca Que fácil Pensaba que tendría que pasar Por una serie de puestles Pretendidamente lógicos Para conseguir Carnet de biblioteca viejo Cohete Cuando era pequeño Quería ser astronauta Hasta que descubrí Que tienen que ir al espacio Parece que se está Desprendiendo parte Del aluminio del cohete ¿Por qué ser útil? La mina de metal A ver los libros Fantasía de muerte Aspiciada a la luz de la luna Estrangulada con su propio sujeto Nos vamos a subir un piso más Sala de lectura y aficiones Aficiones, a ver Aniki Parece que esté saltando Usted también saltaría Si le metiera un palo Por el culo Ay, Dios Mira Láminas impresas De dibujos de niños Vaya con Don Pitachón Y su bolsillo Sin cuanto Está con forrado Que puede pagar De niños artistas Por obras originales Madre mía A ver Tarros y pinceles ¿Por qué son falsos? Para que los niños No pinten Los libros Pegamento Parece que alguien Le ha dejado el pegamento No es celo Podría ser bueno ¿Vas bien? ¿Cómo hacer uno mismo Las cosas que uno Que a Las cosas de hacer uno Son muy buenas Le digo a mi hermano Que lo haga Sobre aficiones Hacerse unas pantalones De celofán Que tus bajos Sean sostenibles Vamos a Sala de lectura Hola señorita Pensaba que no había nada Hola Me llamo Rex He venido a estudiar Los sucesos extraños Supongo que también Ha venido por ese aspecto Claro Así soy yo Siempre investigando Por cierto ¿Quieres compartir Lo que has averiguado? La verdad es que no mucho Pero parece que hay Una extraña concentración De energía En la habitación De al lado Estoy buscando en internet A ver si encuentro El modo De ver que está causando Bueno Avísame si encuentras algo A ver si tenemos aquí Pizarra ¿Quién no necesita una tiza En el siglo XXI? La mayoría de las Tienen A ver los libros de Rex Espero Que en esta pila de libros No haya nada De contrabando Ojalá Ya sabe lo que quiero decir Relado El tiempo siempre parece Detenerse En lugar de burradas Como las bibliotecas A una sala de microfilm Lector de microfilm Caja de microfilm Y radioenergía Como decía Maxa Creo que puede ser Una pista Seguro Hay muchos Para llevárselos Hasta mi Pues ellos tienen límite Vale A ver ¿Qué podemos encontrar En internet? No has dicho La palabra mágica Necesito averiguar La contraseña Está roto Si quiero ver Algún microfilm Voy a tener Que encontrar Algo Bueno Para eso tenemos El visor Supongo Supongo ¿Aquí barro? ¿Quién tendrá Tantos archivos Como para necesitar Un mueble Donde guardarlo? Vamos a preguntarle A La bibliotecaria A O A ver A esta a lo mejor Así que Caza fantasma Inspector Eso sería clasifico Lo digo porque Aquí no paran de correr Cosas espeluzantes Creo que te has dado cuenta Me estoy especializando En ocultismo En la universidad De Twin Lakes Eso se puede Crea que estaba prohibido Alguien tiene que catalogar Lo que se prohíbe Inspector Cierto Es todo confidencial ¿Y qué se estudia en ocultismo? Lo que uno quiera Yo escogí Informática Para no tener Asignaturas Posso en práctica Buena decisión Por experiencia Puedo decirte Que con lo oculto No se gana mucho Pues No se puede preguntar nada A ver Si en recepción Me da la contraseña Me puede dar La contraseña De internet Y que tenga acceso A mi juez Jugosos manuscritos De ninguna manera Tori Necesito esa contraseña Para la investigación Y yo necesito Mantener a salvo Esos libros Hasta que reconozcan Mi genio Bueno A ver si Dudley La puede convencer De alguna manera ¿No decías Que no hay que fiarse De los que tienen libros? Así es ¿Acaso son lecturas secretas? Es que no hay No las pueden conseguir En su biblioteca más cercana A lo mejor A la gente Le gusta tener libros propios Quizá por eso De los gérmenes Pues si te crees Todo lo que dicen Vale 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 pues No Vale Un foro copiadura Un foro copiadura Vale Esto ya lo miramos Esto ya lo miramos Esto también Esto también Esto también Esto también Preferiría probarlo Para cruzar primero No sé Botón con lámina Ahí está Ahora Ahora si se puede Pero Tengo Debería funcionar Pero tengo que encontrar A alguien Que se va a conectar Bueno Y la chica De la informática De arriba A lo mejor Raksa Vale Vale Esto es lo mismo Va No Niño no creo Tampoco Y el policía este Tampoco Tengo que encontrar A alguien Que sepa Conectarla De que lo necesite Vale Para que TSPO TSPO Siglo Vale, vamos a usar el visor con la caja de microfibre, es demasiado grande, no cabe. Y si los recorto. Lo han vuelto a hacer, suena como si estuvieran de racha, cuando lo que hicieron fue incendiar otro estadio, grave recorte de personal en la biblioteca pública, recorte de presupuesto han alejado en los huesos a la plantilla de la biblioteca. Sé que Dori es mayor, pero por eso, pero eso es bastante exagerado, se refiere a que aquí trabaja un poco así ahora mismo solo Dori y la verdad es que está jubilada y es voluntaria a tiempo largo. El suministro de ordenadores va hacia arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, esto que sigue siendo la clave. A ver, a ver, esto, ¿hay que apuntarlo o qué? Vamos a ver, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. A ver, esto no va a servir para nada después, ¿eh? Izquierda, derecha, A, B y A. A ver. No debería haberlo leído en voz alta, creo que es posible que hayan invocado a saber qué. Detectivo Chiflado afirma que las pintadas de un adolescente eran un ritual para revelar a los muertos que caminan entre nosotros. Me acuerdo de ese caso. ¿Qué demonios? Uf. Hola, ¿quién eres y cómo has llegado aquí? Soy lo que nunca pasa desapercibido, lo que exudan tus pesadillas. ¿Quién conoce lo desconocido? Vale, la verdad es que eso no me dice nada. La ayuda está disponible para aquellos que saben cómo obtenerla. Venga, vale, voy a picar. Dime, oh conocedor de lo desconocido, ¿qué está pasando aquí? No lo sé bien, vale, pero sí sé que el cobarde de Heats está protegiendo una habitación secreta que contiene un enorme poder y grandes tesoros. No hay duda de que aquel yo responsable de la invocación espectral de los demás de mí mismo está en el interior. Los demás. Los demás. Vale. Inspector, ¿con quién hablo? Con. La verdad es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. Se llama Crow. La verdad es que no sabemos que lo mejor es que no entiendes de mi carro. Siga lo suyo. Vale. Mira, anda, con el visor puede ser fantasma. A todos los fantasmas, vamos a ver. Le ruego, señor, un momento de su tiempo. Pero a ese respecto no diré más, no hasta la bestia haya desaparecido. A mí solo me gustaría ni una palabra más, señor, ni una palabra más. O sea que lo que quiere es que desaparezca este. He conocido a su amigo, y dice que no dejas de esquiar. Encuentro muy divertido atormentarte. Dice que quieres entrar en la sala de la que hablabas. Así es. Aquí me aburro mucho. Necesito hacer algo. Leer algo. ¿Por qué no usas ese ordenador para conectarte? Dos palabras. Navegación segura. Ah, es verdad. A lo mejor puedo solucionar ese problema. Por favor. Espérame aquí, pórtate bien, va. Necesito la clave, está claro. La clave, a ver. Y ya está. Oye, Ranza, dice que has estado buscando en internet. ¿Cómo has conseguido saltarte el cortafuegos? ¿Está tramando algo, inspector? Yo no. ¿Yo? No, pero tengo un amigo que necesita saltarse el cortafuego de la biblioteca. La verdad es que está sorprendentemente bien protegido. Creo que a Doris le preocupa que alguien le robe sus relatos inéditos. Pero he adivinado la contraseña de administrador, así que puedo saltarme el cortafuego. ¿Quieres que te la dé para que puedas usarla? Sí, por favor. Bien, hombre. Bien. Vale, ahora. A ver. A ver qué podemos encontrar en internet. Parece que necesito un coño. No me diga un, dos, tres, cuatro. Ahora Crowley. Debería poder navegar hasta que se canse. Se lo haré saber. Bueno, primero puedo usarlo yo. No, no lo puedo usar. Vale, lo he configurado para que navejes todo lo que quieras sin restricciones. Excelente. Puede que no quieras quedarte a ver esto. Cierto. Dejo entonces tanto asunto. Cierra la puerta al salir. Bien, ya me he librado de ese. Ahora este supongo que... He sentido algo. Sí, los ojos de la bestia miran en otra dirección. Y ahora el aire es más. La verdad es que yo no hablaría de purista. ¿Cómo dice señor? No importa. No entre en esa habitación si puede mirar. Como quiera. Ahora ella puede encontrarme... Puede contármelo de la sala oculta. Le diré lo que sé. Detrás de la sección de terror de la cuarta planta hub. Hay un lugar secreto. Allí se encuentra el origen de la contaminación fantasmagórica que aflige a este edificio. ¿Cómo entro? Uno de los libros de la sección L es en realidad una palanca. Tire de él y arregle esa situación. Que Dios le acompañe. Buen hombre. Nos ha oído Dudley. Es que... Ah sí, claro. Hay que subir a la cuarta planta y abrir la sala secreta por medio de uno de los libros de la sección L. Un momento. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo lo sabes? Por intuición. Vale. A ver si Dudley arregla el antón. Bueno. Hmm. No, no quiere. No hay problema. Esto puede ser el ayudar a saltarse la ley a un hombre que ha de cumplirlo. Por curiosidad que tenías que buscar en internet, es mejor no hablar de ello. Espero, espero que no se guarden la historia. Ya, ya. No. No es tan sencillo. Tienes que esconde tu recono. No, sí. Ahí está. Yo escribía cosas útiles sobre cablear una casa o hacer la fontanería. ¿Crees que puedes arreglar el ascensor con el material adecuado? Podría, claro, me haría falta un botón nuevo. ¿Este botón serviría para reemplazar el ascensor? A ver, parece que sí, dame unos minutos para arreglarlo. Vale, vamos para allá. Gracias por arreglar el ascensor, un placer. Ha sido divertido hacer algo útil otra vez. Bueno, a ver, la sala esa. Mira, Tori debe de haber arreglado por fin el botón del ascensor, no ha sido bueno. Parece que desde ahí se puede llegar a... Hay una manita cerrada, se puede no volver a salir de una tormenta. Un montón de libros que parece que no encajan en ninguna otra parte de la biblioteca, como cómo cocinar un dinosaurio si alguna vez haces un internet y con... Y otra forma. La arquitectura de la mente. Saladero. Y con habilidad MMO. Convírtelo en el pantero virtual que siempre es peligroso. Panterror. ¿Te cuesta conseguir que las adolescentes se echen a llorar o...? Y los creen. Pero, ¿por qué no son capaces de comprender el terror que evoco, Eddy? Tú juegas... Con los habituales clichés. Tus historietas baratas no dan ningún miedo, como muchos vulgares sobresaltos. Ni siquiera has escrito tus mejores obras. Charlatan fraude. Tío, ¿no es fantasmagórico, coño? Estos no se llevan nada bien. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que piensas, ¿por qué has escondido mi libro, Eddy? Te repito otra vez que no tengo tu libro. Probablemente lo has escondido porque te daba miedo. Eres exasperante. A ver... Dijo que estaba en la sección L. Falta el libro que dispaya, hombre. No sabía que era fan de Lovecraft. Viendo la sección de Lovecraft, demasiado ateo para mi gusto. Me pregunto si el libro que falta, de falta, es el que Lovecraft y vos están peleando. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo no me he llevado su libro. Ha sido esa infantil de Blight. ¿Y por qué no se lo dice? No me hace caso. O sea, está convencido de que he escondido para que la gente saque más de mis libros que de los suyos. Qué tontería. Me da igual que su... Zeister. ¿Eh? Zeith Zeiss sea más moderno. Mis obras son muy superiores. Vale. Porque está... Se está portando como un niño. Es evidente que yo soy el mejor escritor de terror. Destrocé la mente de toda una generación con mi terror. Y con tu basura de... Ya está bien. Vamos a tener a mí. Atrévete, voy a venir con el permiso. Eh, basta ya los dos. Os vais a acabar en una cárcel sobretotural. Ha empezado él. Eso no es verdad. Has sido tú y tú. Me da igual quien haya empezado. Voy a solucionarlo. Esperad aquí. Ni una palabra. Vale, hay que buscar. No, pues aprende que haya algo desagradable escondido detrás de esto. Solo necesito encontrar una forma de abrirlo. Vale, el libro. A ver. Libro. El niño tendrá el libro. Tenías que leerte este. A mí me ha gustado. ¿De qué se trata? La historia de un niño que puede ver a los muertos. Ah, pues no me va. Me han ido a los fantasmas. A ver esta. Blighton. Disculpa, ¿ha robado el libro de Lovecraft? Ese tal Poe y él no hacen más que pelearse por quien ha escrito el libro más terrorífico. Me llevé el libro con la esperanza de que así dejaran de discutir. Parece que has emperado la situación. Pues no pienso devolvérselo hasta que dejen de reñir por chiquilladas. No pienso hacerlo. ¿Y cómo voy a evitar que se pelee? No lo sé ni me importa. Si quieres, este libro es que parezca. Tienen que... Tiene que haber por aquí un libro que dé más miedo que lo suyo. Seguro que si lo encuentro dejarían de pelearse. ¿Por qué tus padres no te quieren? Me ve mal o provoca un disturbio. ¿Puedes pasarme esto al otro lado? ¡Pantámonos! ¡Qué tontería! Está metiéndose en la cabeza, inspector. Los vegas son mis amigos. Bueno, esta lo es. Los hay menos amistosos. Pero me gustan. Antes, eso estaba vacío. Solo veníamos Doris y yo. Y a Doris solo le interesaban los peores libros del mundo. ¿El carnero? ¿El carnero yo te que agotar? ¿El carnero yo no tengo que darme un tal Paul Conway tiene cara de creído? ¿El carnero yo no tengo que darme un tal Paul Conway? ¿El carnero yo no tengo que abusar? Todo lo que es. ¿El carnero yo no tengo que darme un poco, ¿sabes? ¿Por qué está cerrada la mente? Por salud y seguridad ¿Por qué? Por salud y seguridad, lógicamente A ver, me gustaría tomar prestado este libro que estás leyendo Para sacar libro necesito un canal de la biblioteca Puedo escribirme en uno Ahora no puedo ayudarte, estoy leyendo a los 100 Dudley, puedo usar tu tarjeta Todavía tiene multa Apuesto a que te gustaría que me dejaras hacer un trato ahora Vale Vale, vale Puedo ir a la fotocopiadora A ver, a ver ¿Dónde estaban estos dos? Brachett y Adams En cada pasillo hay alguien A ver esto Hola, me encanta tu trabajo Gracias, no te lo maté A ver, he lido tus novelas de testivescas Mariosamente exageradas Vale Eh, ¿dónde estaba? Ah, no, estaba aquí Puedo hacer una fotocopia No quiero meter la cara ahí Pero necesito una foto de mía, eso justo Lo que hay que hacer por este tema Puedo pegar 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 la fotomía Encima Del carné Esto va a ser Que el carné falso Me lo es convincente Que he visto en todos los años Que le van a aparecer Ah, ahora sí puedo sacar el libro Me gustaría sacar el libro que está leyendo A ver Para sacar libros necesito un canel de biblioteca Como este Muy bien Aquí tiene Paul Paul, sí se llama Me llamo Paul Como pone en mi carné Mi carné Paul Paul Novela mala A ver Venga, este libro ¿Es mi libro? No, no lo es ¿Qué es esto? La novela más terrorífica jamás escrita Y no la ha escrito ninguno de los dos Déjame ver Ah, presente Bla, bla, bla Partido de un Bla, bla, bla Historia de moda Suena aterrador Su meta existencia Esa que lo frío ¿Estás de acuerdo en el que Da más miedo que las vuestras Vaya a dejar de discutir? Por mí, sí Y por mí ¿Puedes creerte que exista algo tan espeluznante? ¿Espeluznante? ¿Puedes creerte que sea tan popular? Stoker debe de estar retorciéndose en su... Espero que el pobre hombre no lo sepa Vale ¿Ahora? Ahora hay que encontrar el libro que hace para mí Vale Ahora Ir ¿Dónde está el niño? Y He conseguido que se pongan de acuerdo En cuanto a cuál es el libro más aterrador Me da ahora esa novela Muy bien No alcanzo a comprender por qué Quiere ser esta vileza Pero te lo prometí esto Vale Ahora tenemos la novela de Lovecraft ¿Qué hace palanca? Va aquí ¿A ver qué pasó? Parece que ha encajado Ha hecho un ruidito Vale Si tenemos de aquí Vale Ahí está la puerta oculta De la que hablaban Jets y Kroos Estas con mala pinta Son un tema recurrente Que no me gusta un pelo Deja que lo adivines Vas a quedarte aquí para cubrirme A la primera Procura que esta versión Se dé inconsciente Vale Vale Vamos allá ¿Qué demonios? ¿Esto qué es? Magical La guía de Alistair Krurie Del popular pueblo de Macos Guía gnóstica de demonios y fantasmas Modernos rituales para brujas tales Trills Todos son libros de cultismo de contrabando Vaya porquería de tesoro escondido ¿Cómo es que no me había enterado de esto? Vale ¿Qué habrá roto? ¿Qué está? Dando electricidad a esto Y ahí Habrá que arreglarlo con algo ¿Y aquí qué hay? ¿Veis? Que raro que esté esto aquí Craneo No normal Me lo llevo Y hablar con Shirt ¿Qué hace da que? Como a una pulilla la llamo Me atraen las energías Muy genial Que viste este libro Me gusta la electricidad El libro es tenebroso Hasta he encendido velas Para que veas más ambiente Conducto de ventilación Un hueco no muy grande No quepo Pero puedo tirar algo A ver ¿Qué te cae? La calavera Es lo único que... A ver Espero que no sea Ahora a ver Donde ha caído Espero que no haya roto nada Bueno A ver Donde ha caído ¿Dónde estaba la energía de ventilación? No me acuerdo No hay tanta sala Aquí Aquí viene tanto ruido Que no oigo Como leo en alto Dime niño ¿Sabes lo que hay Donde acaba este respiradero? No No ha sido mi intención Hacer que estaba solo Aquí que me fui a explorar Me encontré Como un montón de libros nuevos Pero el que liéraba a mi lado Y salí corriendo Luego aparecieron los fantasmas Pero me gusta Porque así tengo amigos Ve No pretendía hacer nada mal Se porta mal Arresto Por allanamiento Allanado Tu sala de derribos ilegales Digamos que ambos cargos Se anulan entre sí Si te libra de los fantasmas Y búscale a otro niño A otro sitio Para Al que Ir de vez en cuando Que se venga conmigo Y los lobos de sangre ¿Lobos de sangre? La alcaldesa Dejó de pagar el impuesto Dejó de pagar el impuesto Así que Hemos tenido que dejar De llamar los scouts ¿Te parece bien chaval? Claro que sí Estupendo Pues Volvamos A lo que nos ocupa Tenemos que evitar Que la letra Fuya por el edificio Hasta este libro Tendrá que subir Hasta el pararrayo Llave del texado Tendrá que haberme matado Vamos al texado Si está lloviendo Vale Altito desgraciado Sobre haberme matado Y acepto que ya está muerta Brutal Eso es lo que Confía en Desagüe Kate guardería Invoca el diablo Llave del texado Bueno Vamos al texado Abrir ventana Ah ya Supongo que en este caso Ya me he librado de Entrarme en esa sala Ya sabía yo Que estaba jugando Esa carta Iniciado Así es amigo mío A ver Tenemos el cable El mismo cable Que va a la sala secreta Y acaba en el texado No que sube hasta arriba Te he vendido las alturas No Si Acabo de Vale Que si Alguien Que es lo que Tengo que hacer Baja De aquí lo antes posible Parece ser Que el circuito Conecta el libro De abajo Que no está útil Supongo Que no puedo Conectar De la lámpara Para que la gracia Vaya tierra Ahora sí Para que la gracia A ver Pero como De la lámpara De la gracia De la gracia De la gracia ¡Gracias! 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 ¡Ah, mi mano! Mire, Spector, la tormenta está disipándose. ¿Quién lo iba a decir? Vale, ahora deberemos poder cerrar el libro. Bien, vale. Y se van todos los fantasmas. Ya está todo en el maletero, Spector. Pero no entiendo por qué hemos tenido que llevarnos esos libros. Dudley, son de contrabando. Contrabando pesado. Tenemos un trato, Dory. Si no me muertan por tener los libros, yo no demando al niño por entrar en la sala secreta y vuelvo al trabajo libre de faltando. Y tendría que arreglar el cableado. Uff, está bien. Venga, Dudley, vamos a volver a la vecina. Nos vemos en el campamento, señor Dudley. Aquí nos vemos, Tempo. Bueno, otro caso más. Tesorio Inexpress. Dudley me ha pedido que vaya a la estación de metro para ocuparme de una emergencia. Tesorio Inexpress. ¡Inspector! Por fin ha llegado. He venido en cuanto ha llamado. Infórmame sobre el caso. ¿Qué caso? Lo que necesito es que me lleve. La estación está cerrada. ¿Está cerrada? Sí, hay un tren siniestro bloqueando el andén. En fin, vamos. Un tren siniestro. Un tren siniestro. Pues sí, un tren siniestro. Pero si no salimos ya, vamos a llegar tarde al trabajo. Dudley, hay un tren siniestro y nosotros somos la división oscura. ¿No has pensado que...? Ocuró no hacerlo. Esto es trabajo libre. Venga, vamos a hacer pistas. Vale, pero si nos perdemos los dos nuchan y nos debemos la invitación. Vale, vamos a... El de la estación. No es que me sorprenda que esté aquí ocurriendo algo rápido. Vale. Desprendedora de billetes. Parece que funcionaba, pero no llevo suelto. Que funciona, pero no llevo suelto. Ha llegado la hora de sacar la placa y tirar de privilegios policiales. Luz parpadeante. Las luces que parpadean son señal de que nos enfrentamos a un caso espeluznante. ¿Pintada? No tan bobos como tu ortografía, chaval. Sí, chaval. Torno, lo siento espector. Esto no está roto. Hay que pasar por debajo. ¿Es que no podemos saltar? No. La policía de seguro para que pudiéramos saltar es muy cara. Solo tenemos autorización para arrastrarnos lentamente. Ser policía no se parece en nada a lo que prometen en la tele. Bueno, ya estamos con los fantasmas otra vez. ¿Tu billetes, señor? Disculpe, ¿quién es usted? El conductor del tren, señor. Cierto, parece un tanto fantasmal, señor. Así lo es. Así es, señor. Así es. ¿Es un fantasma? En absoluto, señor. Los fantasmas, para empezar, son azules. Y no pueden verse a menos que uno use un equipo de humanos. No. Somos de la dimensión oscura. ¿Y entonces qué hacen aquí? El tren se ha quedado atascado, señor. Solo hago mi trabajo. Mantener a los pasajeros a salvo mientras se rectifica la situación. ¿Rectifica? Sí, señor. Estoy seguro de que los chicos de la División Luminosa ya lo están investigando. ¿División Luminosa? División Luminosa. Entiendo. ¿Qué hace aquí? Ya se lo he dicho, señor. El tren se ha quedado atascado. No estoy seguro de cuál es la causa. Probablemente sea un problema en las vías, señor. Tendría que consultarlo en las salas de control. Pero no puedo dejar mi puesto. ¿Billete? Ya me imaginaba que no tendría. Me temo que voy a tener que pedirles que se vayan. Son ustedes corpóreos. ¿Nos ha llamado corpóreos? Por supuesto que no, señores. Yo he matido esas cosas. Vale. Vuelva cuando quiera, señor. Vale. Puedo ir al andén. Subir. Y hablar con el músico. A ver. El tren no quiere aceptar lo que tengo aquí a contar. Y me hace sentir el ceño. Pues me manda a un cerdo que viene con compañero a darme un cotón leña. La palabra compañerdo no existe. Licencia poética. Cerdo. Vale. Lo que ha pasado de mi totalmente. A ver el andén. Un carrito de vedel. Un desatascador. Pero sin el cabezal para desatascar. Un palo. Claro. Pues sí. Un mango. Un palo. Que más. Hay algo. Parece que no hay más dulce evolución en el carrito del vedel. Sala de control. La zona de control está cerrada. Por ahora. Dos. Venga ya, inspector. Sabe también como yo. Como va esto. En la papelera. Parece que aquí hay algo. Un recibo. A ver. Un recibo verde brillante. En el que pone para recoger. No entiendo lo demás. Pero parece que es. Es verde igual que. Igual que todo el tren. Maseos. Pasa. Adiós. El espejo. Necesito que me depilen a hacer. Letrina Levitador siniestro Eh, hola Eh, perdón, la puerta estaba abierta Sí, el seguro está roto y como no tengo pies no puedo sujetarla, entiendo Bueno, te dejo lo tuyo Eh, espera, tronco, estoy en una situación absurda, a lo mejor puedes ayudarme Vale, dime Se ha acabado el papel, tronco Y el Melda lo necesita Ah, claro, voy a por ahí ¿Y él? Estará a mí En las otras letrinas habrá papel Hostias Un tentáculo porcura Como en el monkey en el mania mansi No estoy seguro, pero creo que deberíamos mandarlo de vuelta al lugar en el que ha venido Se ve que tiene la ventosa pie sujeta Necesito encontrar algo para empujar hacia abajo, el palo No estoy seguro de que es el mejor recurso de acción aquí, vale, no No hay un graffiti banco, yo siempre me esfuerzo más cuando hago pintadas en el metro que Ya me ha oído, Madero Yo, a ver Y hay papel, aquí hay papel Siniestro, ¿no? Nadie me he hecho que lo haces el papel Vale, vamos a darle el papel a este Aquí tienes, hombre Perdona que te haya dejado colgado tanto tiempo No pasa nada, tronco Toma Una moneda por la molestia Moneda ocultista Una moneda de aspecto siniestro del tamaño de una de 25 centavos ¿Se puede hablar con él? Gracias por tu ayuda, tronco Pero es que más que estoy ahí esperando, no Me voy Pues... No sé qué más Se puede seguir por aquí, no No sé La sala de control Fámona de seguridad Sería interesante examinar lo que ha grabado esta cámara Pero se ve a simple vista que el pelotón encendido está pintado El pelotón encendido no está pintado A ver si uso esto con entrada Esto no va a funcionar ni de problema Por... Ah, cierto, por supuesto Ha obtenido un billete Tengo un billete Un recibo y un billete, vale A ver si le doy el billete A ver, al conductor Aquí tiene mi billete Muy bien Pues supongo que pueden pasar Ya podemos ir ¿Qué tenemos aquí? Fiestero Fugiti Y abuela Y puedo ir a las vías y ya está Por tanto, gafas Claro, solo en fiesta Pasa una fiesta Siempre, colega Cualquier sitio es una fiesta Cuando llevo las gafas puestas Y siempre llevo las gafas puestas Incluso aquí ahora Fiesta en el tren Bueno, que más Hola, ¿cómo te va? Hola ¿Dónde te bajas? Iba a San Fre... Frekenstein, Cisco Claro, pero el tren se ha parado Este lugar es aterrador Eso Pues para empezar No hay ninguna bestia chillona en el cielo A nadie le persiguen las sombras Y no hay nada ardiendo Nada Creo que... No me convienes... La vieja... Abuela Dudley, ¿eres tú? Lo siento, querido Soy la abuela Cove Pero te pareces a mi pequeño Pati Yo también me llamo Pati También te gustaba jugar a las aviranzas cuando eras pequeño Sí Soy el mundo que te consume a sí mismo Entre ríos de sangre que inunda las calles ¿Qué soy? No sé qué clase de aviranzas es esa Vaya, las aviranzas sobre el fin de los tiempos Era la favorita de mi pequeño Pati Aquí Vale Pero... No sé ¿Qué más hay aquí? Vamos Un portal de la minensión oscura Parece que hemos encontrado al sospechoso Número uno de la cosa de los sucesos extraños Tiene derecho a persistir en silencio Cualquier cosa que puede quedarse No vale leerle sus derechos Y cómo empiezo a restarlo Con mi esposa evidentemente Tiene un sobresaliente entusiasmo A veces Ah, se puede cruzar el portal Se ve que el portal morado tiene un cómplice Voy a visitar a otras esposas Gente Max Cri Me resulta familiar ¿Acaso el fuego no reconoce a la llama? ¿Acaso la oscuridad no reconoce a la sombra? ¿Acaso la tormenta no reconoce a... A viento a la que vea? No sé lo que iba a decir Supongo que eres policía Todos somos agentes de la cacería sin fin Siervo del vacío reptante Ministro de la crueldad del mundo Vale, me alegro de que te vaya bien Gracias, he tenido que trabajar mucho Y hasta muy tarde ¿Tienes alguna idea de lo que está ocurriendo? Intrusos, diablos Inclusiones de carne Cosas que no han debido ocurrir Hay rastros del caos entre cosas Veo entonces que no tienes mucha idea No No Tienes bastantes entradas Como lo estás llevando A todos nos llega el fin La entropía es un amante cruel Ya, espero que las tengas Porque has criticado Esta maldita dimensión Vale Será mejor que me vayas Será mejor que todos nos vayamos Allí ni lo podremos estar Sí Por ahí seguimos A ver a Tren Por fin la autoridad Mira otra vez Raxa Perdón señor Pero no es que sepa mucho más de los demás Hola Spector ¿Qué está ocurriendo? Raxa ¿Qué haces aquí? Volver a casa desde la universidad Pero se desvió A donde quiere que estén Pues la verdad es que Estamos en ello Así que ponte como Quiere decir que No, si lo entiendo Si puedo ayudar Dígame Lo haré Chaval de auriculares Aquí en este autor Con el autor Con el vago Y puedo seguir hablando Entendido no me va a hacer mi caso Hola No sé Si se ha entrado de algo Atrás monstruo Eh, con ese Perdón Le he continuado con él Con él El intenso Ese del túnel Que no hace más que amenazar Amenazas con arrastrar y o comerse A todo el que baja del tren ¿A ti? ¿Aro comerse? Si No estoy seguro De quien debe elegir ¿Qué está pasando aquí? No es cierto Que no es él La verdad es que no sé Lo que pasó Salimos de la estación A la hora prevista Luego Destellaron unas luces Y de repente estábamos aquí Donde quiera que estén ¿Quién es ese hombre del que habla? Se parece un poco a usted Pero no Ahora que lo veo bien La verdad es que Está al acecho Justo a la salida del tren Fateando en busca de pruebas Y gruñendo cuando nos ve ¿Ha hecho daño a alguien? Afortunadamente no Por la de Odor Poco morder Fateba Sí Si necesito algo más Aquí estaré Siento haberle confundido Eh El vago este A ver Eh tío Llevamos años en el tren ¿Qué es lo que ocurre? Me temo ¿Por qué no hago más Que ver gente Que flota? No puedo Creo que esta mañana Me he metido demasiado La verdad es que No deberías contarlo Soy un agente de la ley Bien visto Es igual Vale Eh El extintor En caso de incendio Rece porque alguien Ha recargado el extintor No lo han hecho Vale Pues nada El extintor no sirve para nada Y ahora Probablemente debería quedarme Con esta gente A asegurarme de que esté bien Estás cansado De andar por los pingares Deja de usar conmigo Tus poderes de share Vale Adiós Un músico callejero Y un policía fantasma Y otro en tren Y las escaleras Para ir a A la superficie Vamos a ver El músico callejero Bueno Cántame una canción Colega Que el músico eres tú No yo Así es como trabajan Los músicos callejeros Aquí Por eso Bueno 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 Parece Parece Es uno de esos vivos Que van arrastrándose Por toda parte Agente Me llamo Goblin Soy el jefe De la división luminosa División luminosa Especialista Lidiamos con las amenazas Del otro barrio Por así decirlo Del otro barrio El otro con Donde has venido Hijo Por tu aspecto Sospecho que eres Inspector No estés en tu mejor momento Supongo Que si ese es el caso Has cruzado Investigar la versión De esta situación De tu mundo Así es Puedo ayudarte No No puedo hijo Esta es tu jurisdicción Tienes que dejárnoslo A los profesionales Y cuidar de nuestro tren En tu propio mundo No debería investigar Allí usted Jurisdicción Parece un concepto Que se le escapa A un peligroso Disidente como tú Tal vez Debería meterse Meterte en tres veces Y vamos a ver En el orden que hay Es personal o extringida Solo para personal Clasificado Eres personal Clasificado No Ya me parecía Porque Escribo Y yo somos Lo único Que lo somos Así que A menos que sea Uno de nosotros Te sugiero Que lo reconoce Así Lo reconoce Y va a haber Billetes Estas imaginas Estas llorando Llorando ¿Ven a buscarme la estación? Hijo Y nadie nos pasa El barrio del llama Ayuda Estoy ardiendo ¿Qué demonios? Ah, soy un poder ardiente A ver De mi estado No puede hacerse Tonto No puede hacer ganas Alcalde Yo ni siquiera A ver Buscamos 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 Los trenes Van a tiempo Van a combustible Y además Con Mientras Supongo que hay cosas Que son universales Ah, si Me duelen los ojos Solo de mirar ¿Qué es de Brasisca? Teniendo en cuenta Lo poco que sé Sobre este lugar Lo mismo venden Disfraces O lo mismo Te convierten En uno ¿Qué horrores Saldrán aquí En los periódicos? El alcalde Señala A una cámara A una cámara Vale Si no A ver Traje de pirata Si es como Va disforzado Guy Brazile Cook En Monkey Island Asombra A tus amigos Sorprea A tus enemigos Y confunde A los piratas De verdad Con este traje De pirata Inexperto Viene con Un chantaje Gratis Convírtelo En un rudo motero Moto no incluida No tienes moto Convírtelo en un rudo Y andante Eso si eres rudo Y no solo Te podrías convertir En un mamacho Disfrazado ¿Ha escrito Usted los carteles? No señor Vení Nací señor Son buenas ¿Verdad? Traje de mago Un mago Ad decente Y sarcástico Siempre Bienvenido En todas partes Bueno Más bien Más que bienvenido Es que Si se presentan Ya lo mismo Da Librarse de Estrella Spleen Paz Es lo que Me suele pasar A mí En estas fiestas Así que Voy a ir bien Peluca Punky Vístete como un punk O con un guerrero del futuro O no sé Como una zanahoria Pues me he convencido Peluca y bigote Y esto parece bastante normal Normal señor Es el pilar Uno de todo verano Amigo y mentor El que lo necesite Un hombre sobre el que llorar Alguien que es capaz De vivir En una cabaña Sin aire acondicionado El legendario Monitor de campamiento Nadie podría pasar Por monitor de campamiento Con eso Ah Claro que sí señor Es por el bigote señor Le da uno Aire salvaje Adecuado para Dura y acitada vida De un monitor de campo adentro No es para tímidos Como un de yo señor No es para venenores Ni calienta brillos A ver Cartel Si se parece a este hombre Quizás Esto sea un espejo Y puede que la policía Lo esté buscando Un tipo invisible Bienvenido señor Un placer para nosotros Es decir Para mí Y para mí mismo Una gran bienvenida A la tienda de disfraz De modo que así se llama El cartel está roto Y no queda muy claro Es un viejo amigo Un viejo amigo Decía que si algo no está roto No hay que arreglarlo También que si lo está A lo mejor tampoco hace falta arreglarlo Era un nombre muy práctico ¿Cómo puedo ayudar un señor? Intenta intimidar A su superior directo Espera impresionar a un amante De seis brazos Está cansado de Parecer un pagabundo Y sin ti Nuestro lema Da igual lo que te debe Pueda reconocer Spider te vestirá para él Caja de bits Está llena de una y cero ¿Quién me lo iba a poner? Lo dice el señor Que ya ha puesto una bolsa de basura Venga ya hombre Es una bonita Lo que es indistinguible Proximamente Solo le voy a pedir amablemente Una vez Mantenga sus dedos Como saltillas Lejos de mi caja registradora A ver A recoger A ver Será para recoger Un momento señor Oh señora Señora Piscotti Le ruego que me disculpe Señora Tendría que haberme dado Cuecita Ahora me resulta obvio Ay Ahora le traigo su pedido Señora Sí, gracias ¿Qué tiene señora? Un gorro de piscina Gracias Tengo un gorro de piscina Para mí Para quedarse calvo O algo así De color piel Para ponerse calvo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entregado a los psicotrópicos, ¿no? Que viven la vida al máximo. Arran, la arran te servirá para algo. A ver. Ah, vas a ver calamar de las narices. Deberías ayudarle, ¿no? Va. Me pregunto dónde habrá ido a parar de estar en el otro lado. Ah. No hay nada aquí. Y si vuelvo a usarlo con el retrete, no hay nada. Voy al otro lado, a ver. No llevo la llave, debe pasar. Ah, aquí está. Ahí está mi pequeño retorzado amigo. ¿Dónde acabaste? Y si le doy la llave a este, a ver. Lleva esto por mí, vale. Ajá. No. Cuando te desataste, pero recuerda que lo hago con amor. No, por aquí no. No, por aquí no. Un tren. Vamos a salir allá. Vale. No, este no es. Es, este de aquí. vale ya tengo la llave de de aquí de la sala de control parece que funcionaba vamos a ver que hay trae la puerta número 2 como ha entrado tan cerró la puerta por dentro supongo que eso es obra tuya no debería haber despedido al viejo tan por dormirse en el trabajo les dije que sus clases de magia negra empezaban a medianoche y duraban hasta por la mañana los términos de mañana no son para el viejo tan es muy dormilón no te estamos viendo pero voy a usarlo por si acaso vale a ver papelera no rebusques la basura no no estoy más esperada pero extrañamente realmente elementos rituales parece que este ha sido el escenario de actos autistas las velas de canela me recuerdan a la navidad y eso es bonito al viejo tan siempre le gustó la navidad papi nos regalaba trenes y mami muñeco budu era una época mágica de la la navidad se puede usar el ordenador es budu del malo tan ha debido instalar un virus está en el ordenador de control y eso es lo que está causando esta situación es disco extraído el viejo de que así como ha debido de instalar el virus y ahora a lo mejor hay que instalarlo en el otro ordenador y entonces como se supone que el viejo tan va a escapar esa es la idea volver a jugar vale a ver y insultarlo no gracias no quiere volver a salir como que no quiere volver a salir o no y que hago con el disquete entonces a menos que le haga algo primero un antivirus o algo ah la chica del ordenador espérate cómo se llamaba raksa a ver si se lo doy a ella raksa puedes echarle un vistazo a esto déjame ver es un virus distal si creo que el comprobado de lo que está ocurriendo probable que pueda explicarte cómo crear antivirus en mi ordenador eso esperamos de ver si vale ah otro juego y bien qué hago tiene que limpiar los sectores infectados del discreto suena fácil no es tan fácil es un virus así que cada sector que limpia infectará contiguos ufff también puede hacer que el virus pase de un sector infectado a uno limpio para limpiar áreas contiguas infectadas y por qué va a hacer eso para vencer el virus hay que asegurarse de que no tiene donde esconderse esto supone engañarlo suena más difícil de lo que espera no se preocupe he hecho una copia de seguridad pulsa reiniciar si quiere volver a iniciar vale a ver cómo es esto si pulso salada no as � Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Yes. el gobierno de nada. Y a este no dice nada. Creo que es mejor inspector que Mackin. Gracias. Significa mucho para mí. Yo creo que eres el mejor compañero del que Dala. Pero no tengo sus piernas. Pues no, pero si las tuviera sería porque se las ha robado. No creo que se pueda robar, no. ¡Suscríbete al canal! 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 La manguera incendió a ellos. La manguera que se utilizan por las noches para pasarla por los pones de las velas y dejarla cerrada. La jefa es Kuli. Usó algo de orden de aquí. Ya tenemos el tubo que necesito. ¡Suscríbete al canal! Se nos iban a buscar Aldo. La manguera de aquí. ¿Qué pasa? Hagamos muchos findis del tubo que se le haga. He movido por acá y dejarla cerrarla por aquí del tubo. Que se divida almercado con su clano. Por然後 siga .... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a metérmelo en el aparentemente mágico bolsillo que ahora, ahora que está inconsciente. Bien, eso es todo, ya me la doble y podemos ir a la oficina y por el fin en este caso. Vale, metamos a estos bichos en la urna y volvemos a la fiesta. Adentro, de una manera. Venga ya, ups, ya está y ahora que hacemos? Queremos valorar a todos y si volvamos a la fiesta, tenemos que hacer una urna, una mágica que pueda contener. Vamos, otra vez, a fabricar una urna. A ver, dentro del despacho. A ver, a ver. Aquí usamos el trofeo como urna, quizás. O hay que fabricarla... A ver, hay que fabricarla con... Con la arcilla. Es un puente material para la urna. Vale. Y... hay que usar... Me macho. Hay que usar... La arcilla... Por lo que me pasa. Ajá. Voy a ayudar a la arcilla. Ah, vale. Ya, ya me acuerdo. si, aquí hombre el torno está demasiado seco un santo más espalentado y aquí hay algo el torno como es que se va a hacer una urna he visto muchas veces la va a cortar va, y ahora si ah, tiene que ser mágica una urna que he hecho yo mismo debería colgarla en la primera no se como pero si uso esto no va a funcionar no tiene sentido, si la urna no tiene una protección mágica se va a romper como todo lo de la comisaría y a la sala de pruebas a lo mejor puede ver algo tomo mágica por aquí hay instrucciones para sellar urnas mágicas rituales de protección hechizos para evitar lavar los platos y ajá, un diagrama para sellar urnas mágicas muy útil para marcar urnas con los dedos se ha dicho sí, a ver menos ya va dos y listo, menos mal bueno, ponemos la urna en un lugar seguro vale, la cerdura está arreglada y los gremlins encerrados que vamos que hemos aprendido de esto por último que no hay que comer tanto zucca me voy a desmayar la verdad es que no me acuerdo de nada de lo que ha pasado pero estoy seguro de que no era nada importante ahora volvamos a la fiesta ¿qué ha pasado con la tarta? nos la hemos comido todas ¿qué ha pasado aquí? pues alguien ha lanzado una granada de gas frío, sonados, con la gente el coche ya estaba así cuando llegamos y la cerdura de máquina otro caso que activar en chorrada de la dimensión será mejor, sí vale, pues a limpiar el presupuesto no llega para pagar a alguien que venga a limpiar los desayunos de la dimensión vaya aún más trabajo y no a ventar pues ya es un tiempo otro caso se va Lodge Mess los chicos me han llamado para decirme que algo me ha mal vale, aquí estoy el campamento que abrió aquí no sé para qué me han llamado a los niños a saber por qué no se ha encargado de ello campamento es lo que pasa cuando se pone el nombre por vocación las otras opciones eran la cabaña en el poscaf tiendas de campaña y el lugar donde vas a morir así que no es muy difícil imaginarse por qué ganó este nombre un letrero mal pintado lo que pone reunión de escabos eres el primero en llegar que es raro este se duda que para esto llegara por esto pasa y no vuelvas a pensar en él ese justo es justo la clase de pedo que me tiraron el campamento hace años que no venía que recuerdo ponen aparcar aquí el coche luego tirar la llave no la vayan a necesitar vamos a pasar no hablamos muy bien en la reunión es por eso vaya se ha roto la corda supongo que ahora tengo un cojero ah se ha quedado un cojero un cojero un puesto de información en realidad la I es de instrucción a menudo me pregunto Jamie desde que la gente ver a la I entenderá que informa de los motivos por lo que no es bien de duda en este terreno de lugar creo que está bastante claro folletos e dichos supongo que eso es lo más parecido a una discoteca para morir a verlos ven a ver como respira la tierra nos elevamos 10 metros sobre el nivel del mar la última vez que las montañas respiraron bienvenido al lago monstruos vete mientras vuelve ¿cómo? ¿por qué? ¿y por qué? pues por el monstruo del lago es nuestra atracción número uno evítalo a toda costa ¿qué estás haciendo tú? todos los días me hago la misma pregunta Jaime ¿podrías haber seguido tu sueño? me digo ¿podrías ser cocinero? me llamo Jaime como él seguramente estará basado en el team y Oliver al cocinero luego me acuerdo de que no tengo sentido del gusto y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta ¿qué estás haciendo tú? así estoy divagando trabajo en la oficina de turismo y esta es la oficina de turismo ella y yo le contó a la gente las maravillosas cosas que pueden verse y hacerse en Twin Peaks y que evitar como Stellan y el resto de la film háblame del campamento el campamento se llama así porque fue el lugar de una masacre horrible además aquí están entre aquí están enterrados pero enterrados cuerpos de lo que ahora son unos espíritus muy muy enfadados no está no está relacionado con eso pero ocurren tragedias horribles todos los años y los niños vienen de vacaciones y se divierten con las actividades de los lobos de sangre me llena el corazón de alegría verlos jugar y de miedo porque actúe sonrido háblame del monstruo pues tiene unos colmillos enormes potentes a lo mejor incluso unas voces subvenadoras y estas alas ah ojalá pudiera verse seguro que tiene alas aunque a lo mejor son maletas que es difícil de la luz del peleón es una altura importante y pesa lo suyo no lo lo ha visto alguna vez con mis propios ojos perdón eso era una pregunta con mis propios ojos no lo he visto lo ha visto alguien alguna vez que haya vivido para contar o no es un ser un milagre que se ha llevado rumoleado muchas probadas vale debe de ser un debo aunque es una estupenda atracción para los fondos todos los días me divido entre jayme la gente necesita a esa bestia es un buen negocio jayme el monstruo mata probablemente adiós corriendo mi bruda en serio como ha conseguido este trabajo mi familia tiene mucho poder en un sector turístico bueno sigamos ha venido que quería don tebo el alfa de sangre Dudley ha desaparecido desaparecido dime que ha pasado llanto de cuestionable autumocidad no lo sabemos anoche estaba aquí y esta mañana había desaparecido ni siquiera adormido en su litera los extraterrestres deben haberse lo llevado apuesto que no atacó un oso no saquemos conclusiones precipitadas cuando fue la última vez que lo viste por la noche nos tomamos un chocolate caliente y luego se fue al despacho a hacer ni idea cosas de despacho oye empezaremos por ahí empezaremos no trabajo solo excepto en situaciones concretas vamos tenemos a un tool que encontremos madre que por aquí el fuego emily amelia y dem globos no soy globólogo pero estoy bastante seguro de que no deberíamos estar pegajosos mientras tenemos que encontrar luli este lugar no es más que dos tiendas de campaña si será si no está el ánima no el ambiente lo habéis pillado dos tiendas nada más es muy aburrido sabe lo que mejora un chiste lo que sea que lo sea tiene malos discos señor no 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 se supone que siempre tienes que estar preparado eso se lo enseñan a los scouts a nosotros nos enseñan a no prepararnos nunca significa que nunca estamos preparados para nada aunque así podemos tener controlado el presupuesto a ver armelia gracias por venir estos dos están al borde del colapso buscar a dos me debería calmar vale ejercicio multius más dichos la verdad es que las moscas deberían buscarse un buen pasaje ventana es un dormitorio me recuerda a un campamento de verano al que vine de pequeño hola 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 soy jack tarner el padre de devon solo quiero saber si está bien espero que tanta naturaleza no le no le haya impactado está bien perdón por la llamada jack no hace más que preocuparse estás en el otro teléfono bárbar solo he llamado para ver cómo está el niño bárbar bárbar seguro que está bien ya no hay necesidad de llamar todo el rat déjate que se divierta pero bueno ahora no se puede ser un padre sobreprotector ¿no? habla de muchos doctorios folletos uno se ha humedecido pone reunión de escao para nada falsa este fin y semana se convoca a la manada de duly es la mejor manada y va a ganar el campeonato un campeonato que nada para nada es falso algo me huele a podrido es el folleto a peste estará podrido a ver dormitorio o despacho los lobos de sangre de américa no existen una pregunta sigue el consul precisamente sugerente uno tiene que entregarse a los lobos para novatos a ver frases almohadas linderas hay algo debajo de la almohada no se almohada hay un paquete de malvaviscos de delicia blandita de tía dulce en cada vez el riesgo tiene un secreto dame dame vale un malvavisco disfrace un arco de disfraces a ver en general así de Chewbacca más almohada parece que no es la izquierda de la última vez que viene su opción de crímenes para niños vale aquí pasillo a la izquierda no hay nada y ahora despacho carla cartel ordenador lámpara oscilos compio dice quiero crecer no más que decirle a Dudley que no compré falsificación ordenador distancia y Dudley se dejó la sesión abierta me siento orgulloso de esto pero a lo mejor encuentro alguna pista dos buenos tiempos no se no te preocupes amigo tengo otra a ver papelero del ciclaje hay un archivo llamado contraseño entonces ya de Dudley es contraseño eso está seguro como si el disco todo duro está casi vacío corre electrónico esto parece interesante hola querido Lobo de Sangre estás invitado y tu manada digo yo a la reunión de Scouts 100% ilegítima que hay en el campeonato este fin de semana tienes que venir tienes que hacerlo nadie el compañero Lobo de Sangre no hace falta que lo comprobemos parece que estaba en el foro de DULINOMINATI.COM hay un hilo abierto querido DULINOMINATI el gobierno intenta usar mis sondas cerebrales para localizarme y convencerme de que haga una película como puedo protegerlo el que lo ha escrito no hace más que actualizar el mensaje y citar a dos todo su mensaje lleva a un frío de un aire de un rega humano de los humanos de toda la vida de saber un patrón pero quien es ella y una pegatina que pone la verdad está por aquí en algún lado que no hace más si los copio que cosa tan rara para un campamento es beta como el el CETI pero por hola el día de vos milie inspector que hable y como sabe mi nombre ya ve que ese es mejor que el CETI como puedo ayudarle hoy no sabe dónde ha ido Duly no si el señor Duly quisiera que conociera sus secretos le habría dado la contraseña soy B monitorizo reúno y cotejo señales en busca de vida y como el CETI va el CETI idioma yo hablo 13 idioma soy maestra del ajedrez y he descubierto el sentido de la vida el sentido de la vida sí pero Duly lo ha eliminado para poder bajarse más vale introducimos la contraseña a la palta Duly localizó una señal una señal de radio de 2,4 GHz es una frecuencia ultra alta en resumen dice pero no seas verdad de una lista mágica bastaba con decir que hablaba de una inflexión de banda alta ¿a dónde ha ido adulta? al otro lado del lago a la fuente de la señal que era me temo que no lo sé yo no fui no tengo pierna necesito información si no me la da voy a tener que incautarla me temo que no puedo permitir no de ahí su gente debo aparte señor es la hora de poner en práctica lo que aprendí para conseguir la insignia de inteligencias artificiales indiosada que espera que clase de insignia es secreto de lobo de sangre lo siento y además no tiene insignia de necesito información y cuando la necesito hazlo que ver vale busca en el mapa los lugares por los que rebota la serie lo localizaré y cuando encontremos lo suficiente sabremos que ruta siguió el alfa de sangre ah no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, tengo una virgenita de literas, pero la mía es malo. No. Cacerola, a ver. Puedo coger agua de aquí. Si lo hubiera intentado en la academia, me lo hubieran echado. Vale, esto nada. Tuvo. No ha servido de mucho. Si meto los maraviscos. Un poco. Sacar gasolina del coche. Un coche de policía, a ver. Vale, voy a sacar el combustible y a verterlo al suelo, supongo, vaya adelante. Claro. Eso. Ahora sí. Buen trabajo, supongo. Trae. También era de gasolina. Debería haber salido a mitad de la basura. Ya tenemos la gasolina. Ahora hace falta arreglar el bote. Como. Tengo café rolo de maraviscos. Y si lo pongo al fuego, vamos a derretirlo al maraviscos. Vamos a ver ahora. Si utilizo esta tabla. Vale. Ahora el tabla está pegajoso. Así que así. Va. Pegajoso. Y. Ahora está arreglando el agujero. Ahora voy a buscar gasolina. Ya lo tenemos. Ya está. Muy bien. Supongo que ahora se les puede usar la barca. Se puede usar la barca. Debería ir a buscar al barca. Debería ir a buscar al barca. Debería ir a buscar. Es demasiado peligroso, chicos. A ver. Quedamos aquí vigilando por si vuelve y nos cruzamos. Pero si es peligroso. Pero si peligro es mi segundo nombre. No. No lo es. Escribe peligro en todos tus trabajos porque es lo que eres. Tenemos que ir, señor. Tenemos que ir. No es lo más sensato, pero tampoco es que lo sea la mayoría de las cosas que actuen. Venga, vamos. Ya está. Reportero. Eh. Yo le conozco. Soy Dick Brickman. Ah. Este es el reportero de la radio. Informando desde aquí el lugar en el que me encuentro. Para usted. Allí donde esté para las noticias de Twin Lakes con un servidor Dick Brickman. Eh. ¿Qué hace aquí? Un servidor Dick Brickman ha venido a informar. Y la noticia del día es que un monstruo vive en el lago. No es que sea precisamente una noticia de última hora, ¿no? Llevan años hablando de este supuesto monstruo. Noticia de última hora. La policía admite que sabía lo del monstruo desde hace, cito, actualmente, años. ¿Cómo ha llegado? No veo su barca. La prensa no es ley límites. Y un servidor. Dick Brickman es la prensa. ¿Qué primicias tiene sobre el monstruo? Estamos aquí en directo, en un lugar al que nos ha llevado a la investigación. ¿Qué vamos a encontrarnos? Vive aquí el monstruo. Conseguiremos una foto firmada de la criatura. Sintonice esta cadena tan pronto como un servidor. Prigma de las noticias de Twin Lakes. Tenga lo preguntar. Se ve que aquí no hay público, ¿no? No hace falta que hable como si estuviera en plena retransmisión. Noticias de última hora, inspector. Sus amigos y ustedes son amigos. Un público consistente en cuatro personas. Da igual, cuatro que cuatro millones. Hay que informar. Vale, adiós. No se olviden de sintonizar las noticias de Twin Lakes con un servidor Dick Brickman para conocer la emocionante conclusión de la investigación de la semana de Dick Brick. Narrada por un servidor Dick Brick. Vale. Vale. Cualquier pie. A ver, la cámara. No toque la cámara. Estamos rodando. Es una Polaroid. Una Polaroid. Un triple. Da igual. Dick Brickman va a pillar infraglante a ese monstruo o lo que sea. Y puede estar seguro de que no voy a ir a ninguna parte hasta que lo haga. A menos que tenga razones para creer que el monstruo está escondido en otro lugar. Para eso está el disfraz gónico. Creo que nos hemos perdido. Es un sitio de barro. Te da bastante miedo. Seguro que en el bosque hay monstruos. Esperemos que... A ver si se puede disfrazar alguno de los dos. A ver qué disfraz nos sale con este. Muy convincente. Eh... ¿Y ahora qué? Si no podemos ni andar. Lo quitamos. Llevo yo. Vale. Besos. Entrada mal escondida de una cueva y un cartel. Aquí no hay nada. No señor. Supongo que debemos seguir buscando. Tuvli te ha enseñado bien. Vamos a disfrazar a esta gente. Y vamos a hablar con él. Ahí no se puede. Vale. ¿Y entonces de qué sirve disfrazarlo? Confierta. Un bosque con llamas. A saber que secretos se ocultan en el bosque. No es que tenga intención de averiguarlo. A ver si se puede entrar. Es evidente que ahí hay una... Vamos. Eh... Vosotros chicos montan guardia aquí fuera. Vale. Se va a enterarse de quién se acerque. Sí que se diste el monstruo. Seguirán ahí fuera desde las secretas. Se va acercando. Voy a echarle una vista. Hola espectacular. ¿Qué está pasando aquí? Este es un aire. Hola. Un colega me invito a venir. Para que le guardara. Eh... Ayudara con un problema. Vale. Ya has terminado. Tenemos que irnos. Vale. Necesito que alguien le ayude. No. 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 De verdad. Me sorprende que no lo hayas notado. Da igual. Necesito protección. ¿Quieres un arma? ¡Para que no lo hayas notado! No. 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 Veamos. No. 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 No hay que deshacerse de esto, cuando se haya marchado hay que conseguirte un gorro anti-ondas, así que no podrán rastrearte. Un gorro anti-ondas, una capa protector de alguna clase de metal, papel de aluminio. Acuérdate un gorro de papel de aluminio, suena perfecto, así no podrás usar tus ondas cerebrales para localizarte, eres un genio, sabía que podrías ayudarte. A ver, que tenemos por aquí, tu pe, te gusta y me muestra de humano, así es como fui al campamento y comencé a duly para que viniera conmigo, estaba seguro de que era otro alfa de sangre, es muy convincente. Algún día me gustaría trabajar en el departamento de maquillaje de una peli, creo que tengo un don para ello. Un mes de manualidades, de un relleno, de un paso, de una reunión de Scouse en varias etapas de preparación. Su falta de manos explica la respecta infantil a lo que contempla, pero no como ha conseguido traer una lucha de manos a la vida de mi novio. Tengo un paso. Te lo estoy diciendo, básica en cualquier tipo de aventureros, otra papelera está llena de cajas de pescada a domicilio, me juro. ¿Estás bien Dudley? Sí, aquí se está bastante bien, pero como no puedo irme a lo mejor, voy a ayudar a poner a Nigel de la sangre. ¿Quieres hacer sobrevivir? Buena, brava, esto es lo que me gustó. Vale, pandilla, la buena noticia es que Dudley está dentro y a salvo, la mala es que aún no puede salir, ¿por qué no? Pues porque es una prueba de alfa de sangre. Para tu insignia de no hago preguntas. Sí, llevo años esperando, vale. ¿Y ahora qué hacemos? No, no se olvide. Ah, mira, ya no se puede disfrazar a nadie. Ah, no, sí se puede. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Con Vicente, pero no me puedo mover de aquí. No hay nada nuevo. Te estoy vigilando, Luna. Allá arriba contemplas los delitos con Dr. Dapper, no avisas. Eso se le llama obstrucción a la justicia. Sé que la Luna no es una persona, solo estaba broma. ¿Con la Luna? Sí. A ver, tenemos el disfraz. ¿Avistamiento falso? Hmm, vamos a dárselo a ver. ¿Han avistado al monstruo? Un servidor de Iblema se despide para informar otro día y desde otro país. Ahora podemos quedarnos con la cámara. Suponía que debería llevarlo a otro. Ahora podemos hacerle una foto al disfraz. Decir lo que sea que se diga un pie grande cuando le sacan una foto. Un momento. ¿Es pie grande o pies grandes? Vale, tengo foto. ¿Qué se la puedo dar? Hay dos que están aquí. A ver, voy a dar la foto. A ver. Encontro una foto que puede coger tres. Una prueba. Por fin. Sabíamos que era real. La verás cuando se la deseen. Vale. Supongo. Que habrá que sacar el papel de aluminio. Y ahora habrá que cerrarlo. Vamos a darle papel de aluminio aquí. Esto no va a funcionar. No se le duele mucho. No, vale. No. Listo. Ahora tengo que pegarlo por aquí, doblarlo por allá, porque no puedo recambiar el minuto. Será mejor que vaya a darse de ahí. Vamos. Gracias. No es a mí a quien busca. No es a mí a quien va a darse de ahí. Se ha ido el de la secreta. Sí, se ha ido. Dale el gol. Listo. ¿Y ahora qué? Ahora que el de la secreta se ha ido, es indetectable que es hora de que empiece una nueva vida. Libre del ojo vigilante del hombre. Podemos seguir en contacto, por supuesto. Pero inscríbeme los correos desde lugares difíciles de hacer fregar. Como cabina de teléfono, cafetería y la fosa de las prendas. Ah, vale. Gracias otra vez. Pobre. Espero que se quiten encima a los de la secreta. Tú y yo. Nosotros somos colis. Trabajamos para el gobierno. Hablé por ustedes. Yo no les cuento. Qué chaval de mente. Qué chaval de mente. Qué chaval. Qué chaval de mente ha sacado. No es solo y nada. Parece que te has quedado aquí con nosotros. Vale, ves, para no poder... Para acabar nosotros... Y en caso sea. Listo. ¿Vale? Tom of the dead Las gays no quieren la sala de regreso con hilo rojo en toda la ciudad ¿Estamos todos? Bien, hay disturbios por toda la ciudad, así que todos a sus puestos Tú también, Max, vas a tener que hacer el trabajo de por ti ¿Seguro que tu estómago lo va a aguantar? Pazla, han herido en servicio a la gente Murakami, pero los médicos le han permitido explicarnos la situación, gracias a eso Chicos, nunca he visto nada igual Horda de ciudadanos furiosos deambulando por ahí, atacándose los unos a los otros y destrozándolo todo Es absurdo Sabemos lo que está causando este comportamiento, pero hay que pararlo Mucho cuidado y bueno, son... A través de todo Vale, vamos a ver A ver, tenemos tabla de anuncios Una pizarra de elección Y por la nueva Ah, y el inspector Y la jefa Vamos a ver, el tabla de anuncios Me han asignado al museo Una tienda en el centro Y la antigua mansión de la mafia Parece que va a ser un viaje ¿Cómo va ese brazo? Viviré gracias al sospechoso Intento morder No hay problema jefa, estoy contento de tener ayuda Según parece, la ciudad entera ha entrado en banco Los arrestos, las hospitalizaciones, los daños colaterales y la compra de bandas sonoras de terror han aumentado La televisión Otra vez Diklick Informando en directo a Diklick ¿Cómo se ha hablado? Diklick ¿Se le está aceptando el interés de un político como un punto de verano? Señor Diklick ¿No sugiere que la ciudad ha entrado en banco? ¿Algún comentario? ¿La sensación partidista habitual cuando piensan los políticos darle vidilla a sus actos? La inspectora nueva Hay que hacer frente a un disturbio justo en mi primer día de trabajo Emocionante Diez pavos a que la novata no pasa deuda Acepto la apuesta, Panky Vas a hacerlo bien, inspector La verdad es que no sé cómo te llamo Ardina fresca Ay El inspector Me encantan los buenos disturbios Nada, me parece Me hace más feliz que sacar la porra Vale, tenemos los tres sitios que nos asignaron Vamos al museo primero Por ejemplo ¿Por qué te ha roto la puerta? Parece un allanamiento ¿Saqueadores? Puede, pero suelen llevarse televisores No tapices Vamos a comprobarlo Canteles Parece que hay una exposición temática de Egipto Vaya, los ejércitos eran gigantes Las imágenes no están a escalar Vaya, el saludo Una espécimen impresionante Parece que tiene algo dentro Pero más grande Que algo dentro Eso puede examinar Incontable material histórico Los adultos Los adultos creen que esta bestia Escapó de un parque temático Constitucional Ense a principios de los 90 Ay, esta parte es clásica Se cree que murió a Odado Sus brazos eran demasiado Lópezos como para permitirle Andar hasta la superficie de la fiel Vaya, el tipo de cruza debe ser Lo mejor de su vida Vale, todavía no tiene algo dentro Otro por bien Esqueleto alto Esqueleto bajito Aquí es un esqueleto de plástico Así que creen que el humano Esqueleto azotáneo se me confunde Si se cambia Vale Un simio probablemente Cuando se apunta aquí Vale De trilona de curiosidades Está cerrada con llave Más de un diseño Y un modo de abrirla Llegamos Antigüe ¿Qué demonio? ¿Eso es una momia? Ehh... Cetro Un cetro Dentro de Kenzo No es un bastón Vaya importancia Será el nombre? Pero el pueblo Se analizó con la momia No creo que el impresionado No me pueda comer Armario destrozado Aparte que le faltan las joyas Una placa pone La gema de Osiris Osiris El dios egipcio de la muerte Me da que está relacionado con los sucesos A lo largo y ancho de la ciudad Vale Sarcófago La momia ha debido a salir de aquí Bien No creo que pueda seguir hacia adelante Hablo de que de adelante Vamos a volver a ver si con el cetro Podemos ir A ver si puedo usar para sacar lo que sigue siendo dentro Los efectos de la última comida de Tony Rex Tony La Netflix no ha grabado Huesos de pájaro Este hueso parece una llave No será perfecto Podría servir el juego de gantos a improvisar Lo mejor Lo mejor si situo los huesos adecuados en las muescas de la cerradura Que os iba a ver la vida A ver ¿Cómo que no pasa? Este entonces No, esto no pasa Este 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 Vale A ver ya está A ver qué era Un frasco de cerebro incultivo Justo en la segunda Y deberán montar Tarros variados De agredarlo Parece que estaría una vista Está viva y orgullosa Tarro grande Algo de mañana Tarro mediano Detriunio De hecho Me ha penado Vale lo que tienen nada más De tritón Hay una nota Vieja pegada Me lo llevo Pero una sopa Lo de momento es de pusilo El cerebro estimado, creo que no sería nada si se lo va a ir directamente a lo que meto dentro del ser o su violencia de rodentos. Por cierto, se habrá un partido que habrá que encargarme del cierto asiento. Vale, se podría hacer un chiste de ataudes cerrados, pero no creo que encontremos nada más importante aquí. Vaya un mal asiento, será el primer. Pues a la mansión, por ejemplo. Hay informes de un robo en la antigua mansión del Deltón. Vamos a comprobar. Inspector, el caos ha tomado la ciudad. Seguro que tenemos mejores cosas que hacer para registrar un edificio. He registrado un edificio para nada. No sabemos quién ni por qué ha entrado. Esta mansión pertenecía a un don de la mafia. A lo mejor hay un alijo de armas ahí escondido. Dado lo locas que están las cosas hoy en día, en toda la ciudad será lo que sea que quiera. Será mejor que nos aseguremos de que no lo consiga. Vamos, lo he hecho de montar. Las regolas, cartel, castillo de arena, adnoturé, almeras, la mansión. Yo te haré. Hacerlos a supuesto un uso eficiente de los recursos y el tiempo de la partida nos ha sido divertido. Vale. Cartel. No pasar. Menos mal que nosotros pudimos saltarnos la ley Duel y no pudimos saltarnos la ley Duel y no pudimos saltarnos la ley Duel y este caso es particular. Cartel. Cartel. Me recuerda a cierta gente que hemos ido conociendo en nuestros casos. No, si a un qué clase de delitos COVID-19 se da. Lo que te imaginas, crimen organizado, blanqueo de capital y chantaje de todo, de todo. Como si organizar crimen y desblanquear dinero y chantajear fuera delito. Palmera. Si tenía que ganar bien, se tenía que ganar bien los cuartos para tener una casa con palmeras. A lo mejor. La vida criminal me lo cura por. Vale, vamos a entrar. Cartel. Ventanas. Dentro de la mansión. A ver, condenados. ¿A qué se refirirán con condenados si alguien tenía espacios de sobra? Parato extraño. Debe de ser de quienquiera que lo haya entregado. Sé peligroso, no hablo por un momento. Es un niño, una batería. Los tablones de la ventana inmune que se vea el interior. Dentro. Señor, no puedo permanecer aquí. Esto es esta clausura. Que los otros son. Vaya hombre. ¿Hay alguien ahí? Sí, se encuentra bien. Estaría mejor si esa cosa no me hubiera atrapado aquí. Espere ahí, estamos en ello. Bueno, aquí está la lámpara con una cuerda que le cae encima, supongo. Una mesa potencialmente bien colocada. Cuerda, parece que esa cuerda mantiene sujeta la lámpara y parece que está bien atada. Cuidado, hay que hacer audiciones para contratar extras, mejor. ¿En la cuerda puedo ir? Sí. A ver. Cajón de cubertería. Ni cuchillo, ni tijera, ni objeto afilado alguno. Con mi vida, sospechoso. No, pero esto de un pollo asado, de a saber cuánto llevo. No es comestible. Alguien dejó esta taza medio fregar. Seguro que no le interesaría si me llevo el estropajo. El estropajo de lana de acero. Las cerolas. Nos vendrían bien en el campamento de los lobos de sangre. Alguien se ha cargado las muestras. Las muestras. Las muestras con el... Sipiendo malvaviscos. Las muestras del gnóstico. Sí, malditos monstruos. Almario roto. No puedo abrirlo. Pregunto qué tesoro habrá dentro. Pero no lo bastante como para abrirlo a lo bruto. Utensilio variado y una vela. Voy a llevarme a un aval. Una vela. Nevera. Qué mal huele. He olvidado demasiado la nevera cuando clósobraron. ¿Se olvidaron? Cuando sube. Hay algo comestible. Está todo bien. Pero tengo mucha hambre. Dijo que era urgente. Es que me salió. De serio. Es un tema. Pero cuando terminemos me invitas una tortita. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregadero. Hay un líquido tan oscuro y apestoso. Eso que no me dio bien la mano ahí por nada. Se lo bajó nada. La vela tampoco. Solo necesito que esto flote mágicamente, ¿no? Eso es extraño. Creo que es lo mejor que otra cosa. No. Y se puede ascender con... No. Esco. A ver, esta lista habrá que ascender. ¿Sofá? Un sofá sorprendentemente discreto para un jefe de la mafia. ¿Qué? Don Fonzález. Tiene un aspecto exponente y amenazante. ¿Crees que lo... ¿Crees que lo uno va con lo otro? Un truco de lobo en sangre, si se combina una batería con un poco de lana de acercio si lo sigues me echa. Vale. Y ahora, venga, sin poder quemar la puerta de un modo lento y dramático, le doy el resto de la casa. Eso es, seguro. Es buen momento para mencionar que soy el de récord fuego y muerto. Raxa, eh, otra vez. Chicos, os debo un... ¿Qué estáis haciendo aquí? Yo diría que no tenemos ningún motivo, pero ninguno para que nos lo deshacen. Gracias por salvar. ¿Me encuentras bien? No estoy gracias a vosotras. Y ese traje, ahora soy inspectora del oculto, como no paraba de tomarme cosas raras. Me he metido a investigar. Noche, hubo una tormenta localizada aquí. Y después de lo que pasó en la biblioteca, sabía que algo iba a ocurrir. Bien. ¿Ese aparato es tuyo? Así es. Es un ocultómetro. Ocultómetro. Me gusta, afecta actividades paranormales. Sentaje, para ver qué detectamos. Pero como estaba atrapada, no he podido probarlo. Me dejó atrapada esa criatura al principio, no. Había alguien aquí, registrándolo todo bien. Hasta acentos raros, me buscaban al don. Hoy lleva muerto bastante. Sí, cuando se dieron cuenta, se marcharon. Me quedé esperando un rato, para asegurarme de que no iban a volver. Y entonces apareció esa cosa. En fin, que ha detectado tu aparato, que es raro, nos falta abatir. Sin vida de mi sensación. Menos mal que guarda un registro impreso, dame un segundo. Vaya, ven unas lecturas. Lo que fuera, que buscaba al don, no es humano. No creo que encontremos nada más aquí. Vayamos a la siguiente escena del crimen y baje. Para eso también debería ser. Por el incendio, ¿fuego? No hay fuego aquí. Todos deberíamos irnos por otras razones que no sea el fuego. El barrio chino es lo que nos queda. Aquí es donde compraste la urna de la jubilación de MacTag. Fue una gran fiesta. Si nos la pasamos persiguiendo monstruos. Viendo recuerdos más bien. A ver, que tenemos. Basura, desagüe, cartel, ventana. Aquí hay una raqueta, ahí tenéis un recuerdo. El desagüe en realidad está pintado en el edificio. La desagüe pensó que era más barato que lo estuvimos en el desagüe de verdad. Las tiendas me explicaron que había en la jubilación nunca se llamaban MacTag. El desagüe. El tanque. No veo lo de dentro, pero por fuera hay enuncio de denuncio total. La distrugada en la jubilación del hotel. La distrugada en la jubilación de HomeSouls. El santuario para animales privados de algún sentido de fleón. Y la tienda donde compro mi pagardín. Y cumplió un máximo. Esas patas están No van a aparecer Ayuda Si no de 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 los De los Ayuda Estoy atrapada Atrapado Hay que acabar con ellas A ver Mira tenemos Nada de mi situación actual Empiezo a pensar Que ninguno de estos Molutes de la suerte Funciona Cristales de sanación Cristales que se usan En algún método de sanación Supongo Hay que pinchar Voy a hacerme Crisales de sanación Que más Otro cráneo Este cráneo de verdad Es el cráneo De la anterior dueña De la tienda Su testamento Estimulaba Que lo mantuviera De exposición En todo momento Lámpara Bonitas lámparas En una tienda Como está el ambiente En una tienda Como está el ambiente Lo es todo El 80% de la venda Se debe a que los clientes No ven lo que están comprando A ver ¿Qué tenemos aquí? A monitos zombies ¿Qué demonios? Las patas de mono Han cobrado vida No creo que de mucha suerte Espero que los disturbios Que hay por toda la ciudad No sean todos Por culpa de los muertos vivientes No me haría ninguna gracia Menos risas Hay más risas Hay que acapar con ellas A ver Los cristales Directamente no crean No reaccionan A lo mejor No sienten No ¿Se lo uno con la raqueta? No Creo que necesito otra forma De atraparlos No de golpearlos Caja extraña ¿Qué es esto? Una caja de rompecabezas Las de propiedades china No sé cómo definiría Lo que hay dentro Ahí Un balu grande Y una buena cerradura Para meterlo a los zombies Dentro a lo mejor Y una buena cerradura Preservimos Alfombra Qué bonito Debería darte el gusto Y de comparte Ahora es el momento De comprar Cártel Bien No, está igual Vamos a ver Caja de mostradora ¿Aceptas tan bonita? Sí, tengo el catáfilo Contado para Tu casa Y la venta 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 Ah, qué más Contré un libro Varios libros Sobrevivir Impresión Pensuí Y aprovechamiento De energías Infernales Secretas Para continuar A tu No pienso salir Hasta aquí Las cosas Hayan desaparecido Vale Por la caja No puedo No puedo No puedo Volpearla Infernales Infernales No No Un atrapasueño Un atrapasueño Que se usa Para atrapar Pesadillas Puede ser Un atrapasueño Ajá Y sí Junto Estas dos cosas Los hilos Los hilos Están muy bien Atados Tengo que Soltar Con esto Puedo Usarlos Para cortar Los hilos De la Atrapasueños Y ahora Y ahora sí No está Lo bastante tensa Como Barjura Al padre Vale Pero tengo Una red Que puedo Atrapar Un movimiento Bien medido Y va Y las puedo Meter dentro De la caja Ahí está Un asegurado Menos mal Que han venido La gente No sé Cómo Podrían Escapar Si Un vosotros No podía Haber enviado A otros El resto Del cuerpo Está ocupado Esto es acoso Pero si Nos ha llamado A ver Otra Otra vez Juan Juan ¿Quién es Juan? Me llamo Eh Pacín Parece Que nos hemos Confundido De uno ¿Qué ha ocurrido Aquí? Mi pata de conejo De la suerte Las patas de mono El cadáver De hermos Todo empezado A moverse El cadáver De la pared De la pared No he dicho De eso No quiero Pronto Les está Oyendo Willy Eh ¿Qué? Había desconectado Hace demasiado Espejo Todo empezó Hace poco Después de que Rubaran anoche En mi tienda Al final Encontramos A los de Juan No en mi tienda Se lo bendito Conmigo A ver De algo Que no existe Acaba de desgincho No, no lo he dicho Vale Ahora ven el trobo Anoche entraron Flot Unos brutos Lo destrozaron Todo Y se llevaron Unos artículos Rituales Totalmente legales Un artículo ritual No suena legal Pues menos mal Que aprobar Las pruebas Están Están Siendo Fulgurando Y la verdad Creo que eran De la dimensión Dos Prisiones La dimensión Oscura No buscaban Nada En caso De Tom Buscaban Al Tom Pero no estaba Muerto Por eso Se llevaron Las mimas De Osiris Y los artículos Rituales Están tratando De resucitar Vaya inspector Me da coincidencia Que la jefa Nos haya diseminado Justo Los lugares Que estaban Relaciados Con el origen De la situación Si hubiéramos Sido enviados A un lugar Diferente Puede que nunca Lo hubiéramos Contado No hay tiempo Para calcular La indudablemente Mimima probabilidad De que así Haya sido Aquí no semente Vale Tengo que evitar Que lo resucite Vale Cementerio A ver Telescopio Vamos a ver Si desde aquí Conseguimos Tener una visión General De la situación Como me temía Está todo lleno De zombies Esos deben ser Los tipos De los que se enamora A los que buscamos Disparando a alguien Que está cubierto En la iglesia Pero no lo ve Mira Lulí Ahí Algo muy chungo Que está cubriendo En la iglesia Hay que impedir Que no se sienten algo Nada Tracerio Muy bien Vamos No cabe duda Hay zombies Y por todas partes, parece que no vamos a poder entrar acá. Bueno, entonces vemos campanario. Ey, tío, necesito ayuda. Estamos enfrentándome en cosas que ponen en peligro tanto de integridad física como de visión dogmática del universo. Hay alguien atrapado en la iglesia, si no lo ayudamos será acá. A ver. Puedo ir a la derecha. Tantarilla, mirad que es de basura. Atala ceguina. Inhala atala ceguina. Podría usarla para crecerla. Alta. Ese tablón podría serme útil. No, está infestado de termina. No lo voy a meter en mi bolsillo. Bolsa. Una bolsa llena de bolas. ¿Y qué dice? Pregunta más tarde. Bueno, voy a saberlo ya. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Una caja. Parece contenido estafado. Sí, alguien te podría, ¿no? Tú, ¿no puedes comerte al estafado? A ver. Farola. Quiere que te cuente un chiste, ¿cuántas policías se necesitan para cambiar una bombilla? Ni idea, pero está funcionando así que da igual. Además, las farolas son responsabilidad del servicio de mantenimiento de la ciudad, no de la policía. Pensaba que los había inspectado. Eh, no puedo seguir. Bueno, alcantarilla. Tiene basura encima. Habrá otra boca al otro lado de la tapia. La tapia es demasiado alta para saltarla. Dame un empujo. Lo haría inspectado, pero esta mañana me he dejado la espalda en el gimnasio. Vamos a tener que buscar otra forma de entrar. Bueno, hay que entrar por aquí. Vamos a mojar el cubo. Si conseguimos colocarlo en el sitio adecuado, podemos saltar la tapia. Un cubo si no se mueve a partir de las ruedas se han oxidado. Ah, para eso te nota el aceite. Pero si no, podemos coger el tablón. Vale. a lo mejor no lo sé, no era lo mejor puede que necesite la porra para que me dé a rayar a esta buena gente a la porra, a ver la porra con el albato aceite, puedo alcanzarla pero no puedo enganchar de mejor agar no, esto no creo, por función y la bolsa agarre espero que la puerta aguante, nos quieren dar una bienvenida de más impulso vale, no puedo salir de aquí, así que tiene que estar aquí la solución, por aquí o aquí va a tener algo aquí Cuando todo esto acabe, lo mejor me busco un trabajo menos movido de basura, por ejemplo. Está de broma, el gobierno administra en todos los vertederos de ocupar a la basura, pero creo que no. Vale, entendemos, haz un depósito de agua, un depósito de agua en un cementerio, que raro. Es para gastar poco en agua bendita, el cura puede bendecirle que se almacena con la lluvia. Bueno... Eh... 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 Gracias, monstruo, por si no debemos recurrir a la brutalidad policial. Se ha roto el brazo y parece que no le importa nada. El brazo defiende con esto, es lo que vamos a... A ver, cogemos una lata de aceite, vale, la coloco aquí y aprieto este músculo que tengo. Vale... Y ahora la lata de aceite... He engrasado en las ruedas, vamos a empujarlo. A ver, vale, yo salto a la tapa y tú vas a poner la cantarilla, a ver si uno de los dos consigue salvarla. Esa gente que no existe en agua. Y he dicho alguna vez que no me gusta la oscura. No es momento mío. Va a salir a los medicinos. Eh, perdón, sí. Venga, tú también a mi gusto. Ah, mira. Somos duble. Esa weh, no cabe duda que es un escondite secreto de los informantes del gobierno. Y, ah, así es como el gobierno conviene con la opción de escogen a nuestros hogares monstruos. Uh, como que lo hagas a la cantarilla. Hola pequeñitas de aquí abajo. Ver la tele. Ah, ¿verdad? Tengo con la vila y la tienda y la tienda y la tienda y la tienda. Muy bien. Pásalo bien y te veo con los cambios. Están dando un programa sobre leyendas urbanas. Y, a ver, ¿de dónde vai? Ay, no. ¡Dios, el de id! ¡Jaja, payaso de id! A ver... ...ece barco no es el único que flota aquí abajo. Hola, no vas a decir hola, un momento amigo, que hace un payaso, vajo, esto no es un cielo, les doy globos a los niños caprichosos, ¿sabes qué? Aquí hay una cita, y hay una cita, sonrisa, 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 he dicho ya que tengo globos de todos los que manejan, no creo que hagas nada malo, ese dia que te aseguro es de que los niños que bajan no se hacen, Y dale con la broma A ver, no me puedo llevar el barco Cuadro eléctrico En este cuadro se concentran Los impulsos más importantes Que se dan los eléctricos y los políticos No pueden ver Y esto es aquí Cártel de obra Buena, interesante señal Esta que tenéis, gracias ¿Qué estáis haciendo? Nosotros estamos reparando el tentido eléctrico No se le doy cuenta de que hay un montón de tentes Que para que quieran vamos a arreglarlo Claro Gran excusa, acaso me tomáis por idiota A ver, no, ha dejado pasar al cocodrilo Y al payaso Y esto todo He visto la señal, tiene una I invertida Sois mazones Uno a otro Quieto, quería decir quieto Ahora entiendo por qué Le dan tembleques a los sospechosos Dejarlo todo aquí largado Os arrestarían Pero tengo prisa ¿Qué dicen? Solo van mal ¿Queréis que os arresten? Supongo que habrá que hacer caso de la gente Y tomarse el resto del día Línea de la iglesia Claro, será agradable llegar pronto a casa Con la familia para vanar Vale, tenemos materiales de construcción Un martillo Pero la pared Escombro diabólico de un enemigo astuto Martillo hidráulico Voy a confiscarlo para que no pueda seguir Con los estudios Ah, es para abrir esto a lo mejor No entiendo ni cómo yo En ninguna de las cabezonas De esos dos hacían Pero no sé si es seguro destrozarlo así Entrada a la alcantarilla Esta puerta me impide el paso Si hubiera algún modo de pasajeros Con esto no se puede La vida te da limones a limonada Y luego te voy a leer Y ya estoy viendo De los desplazados La차�notación Espeúdo En el regazo Valor seremos Dos más Tal I Mira flaco Un zombie perdido Si pero Pegarle unos cuantos tiros para orientarlo y da gracia de que no ha venido una orden. Vamos a ver pasarlo, a ver. Murió intentando superar uno del bloqueo del escritor. Se ahogó y pinte el bondadismo de Pimpo. Para él pintó mal la cruza. Nadie oyó lo que le pasó. No fue capaz de correcir un error crítico. Bueno, yo sé. ¿Han conseguido entrar a la carga? Eh, espera. Caramba, perdón, pensaba que era que venía a comerme el zarro a ver si me sacaba secreto de estado. Pero veo que eres Yankee. Por la postura. No estás lo bastante hervido. Tienes los hombros como un helado que se derrita. Un soleado domingo por la mañana. A ver. Aquí botas. Máscara de gas. Casco. Mara de linchera. A ver. Es un objeto lo bastante aleatorio como para decir que si está ahí es porque voy a necesitarlo. No lo toques mucho. Esos unos de ahí fuera huelen fatal. No más que les me equivoco de obtención. Nada. No me deja coger las botas. ¿Te gustan esas antigüeyas? Son tuyas. Eran de mis sargentos de cuando la guerra. Gracias a un momento. No son nada unas botas normales. Tienen unos enganches de metal. Tenía las piernas mecánicas. Necesitaba unas botas especiales. Por eso a mí no me vale. Por eso. Vale. Tengo unas botas. El casco. No es de buena educación hablar del casco de otro muchacho. Vale. La pala. Me temo que no puedes llevártela, muchachos. Si necesito. La necesito para golpear al zombie de Fritz. Intenta entrar en mi bunker. Por aquí. Estufa. Aquí se está caliente y como la otra razón para no volver a salir. Hice esa estufa yo mismo con parte de mi avión cuando me derribaron aquí en la gran guerra. Digo gran guerra, pero la verdad es que en el mejor de los casos fue mediocre. Puedo ayudarte muchachos. ¿Quién eres? Brigade R. No tengo amigos, claro. No hay tiempo para las amistades en el ejército, ¿sabes? Supongo que no conseguí. Seguirás de servicio. Mi querido muchacho. Cuando te alístate, alístate por aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, caray? No lo sé bien. Me estrellé aquí cuando era joven y hace el trabajo de sus doctores porque no tenían permiso de un silencio. Supongo que eso fue hace algún tiempo. Me encuentras bien lo que has pasado por mucho. Esto, esto es solo un racunio. Debería haber visto como quedó el mundo. Eres militar. ¿Puedes prepararme para la batalla? Vas a unirte a los refuerzos. Bélico, suena a este tema. Conservo un detalle. Vamos a ver. Aquí está mi tarta, pero aquí no hace falta. Tarta. No falta tarta. Mi cantimodora que se ha dado lazo. Y mi tarta. La estrellita que se te ha dado lazo con el gas. Brilla. Poco puedo ayudarte muchachos. Te voy a decir una cosa. Llévate mi máscara de gas. Ahí es el efecto. Lo que sea para pegarle los pies a Fritz. Voy a llevar la máscara. Me habría venido para cruzar aquello. Y el casco no creo. No, el casco tampoco. Tampoco. Pues solo tengo la máscara. Y las botas para aquí. A menos que haya gas. No voy a ponerme esta cosa. Quizá pueda encontrar un mejor uso para aquí. Y las botas. La cavidad metálica en el interior. No deja espacio para los pies. Quizá. Algo más haría que aquí. Eh. Depósito de agua. Andami. No sé. Espero que sean sólidos. Porque podría serme útiles. Ah. Se ha llevado los andami. ¿Esto va a construir un bicho o qué? Los andami están encajando a la perfección. A ver. Zankos. Pa' qué. No sé pa' qué. Así no puede nada. Vale. Te voy a subir aquí. No puedo subir tan soca, Zanko. Puedo. Ay. No puedo quitarme, no. Uff. Tengo que seguir, ¿ok? Así no pueden alcanzar. Me van a tener buena ventana. Vamos a poner la ventana. Me van a tener menos. Vale, a ver, Agente Mago de Scream, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué hacemos todos aquí? Tan locos como es justo. Tengo que salvar a quien quiera que esté atrapado en el campanario y luego averiguar cómo llegará para impedir el ritual. A ver, altar, altar. Que se lo... pidiera... hola, ¿hay alguna posibilidad de que ocurra un milagro? Oh. ¿Incensario? El incensario está lleno de infienso, hijo, y con la grana. Estas velas son más grandes que mi cabeza. Ah, esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces en la dimensión luminosa a mis entrantes? ¿Entran bien? Me han disparado, hijo, de mi estómago. Así que esos matones le disparaban para que Scream a usted. Así es, hijo. Ardo por dentro, las malas de la dimensión oscura no son como las tuyas. Están relladas de... elementos malditos, por así decirlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No puedo sacar el agua. No se puede sacar por medios normales. Si tienes un poco de agua... Esificada, será unísimo. Esificada. Voy a brincar. Lleguen así, hijo. Vamos a ver. El campanario... Atrás, demonios. Genial, ahora estoy en papá. Mierda, creí que era una de esas cabezas huecas. Vaya cagado. Esta es una toalla, a ver. Bolsa de deporte, este es pura. La campana. Campana. Una campana brillante. Gracias, te pulido yo mismo. Bolsa de deporte. Monta los tipos de deporte extremos. Como bombonas de buceo, alas delta y pintura facial. Qué raro. ¿Qué haces con esto? Colega, me gustan los extremos. No puede alcanzar. No se puede alcanzar los extremos sin pintarse la cama. Pero la bombona de buceo está rota. Perdí la boquilla. La voy a tirar. ¿Qué te importa si me la llevo? Claro, colega. La bombona de buceo... Si lo junto con esto... La masca debería haber un último reemplazo de la boquilla. Tengo unos minutos. Un tipo de buceo. Triturador. Sí, ya. Abrecartas. Hay que ver una brecarta polira. Una brecarta y una montura sin cristales. Y unas gafas paralelas. Vale, tengo una brecarta. Pones. Aquí están los textos sagrados de los principales religiosos de la iglesia de Orsiagas. Se puede abrir. Ah. Se puede ver así. Puntura dura. Bancos. Vale. Perdón. Perdón por esto. ¿Qué pasa? No. No. Tampo. Sí, perdón por esto. convertirme en esto demoniato me das un poco de agua bendita vale colega encantado de compartir líquidos vaya forma de llamar ahora no tengo mucha la desperdicida contigo pero llévate lo que queda ojo colega no es suficiente para hacer hasta de un cabezco hueca he venido a salvar te encuentras bien dadas las circunstancias estoy contento de estar aquí arriba una vez que vete ahogándome con una ola de muertos vivientes tenemos que sacarte de aquí si abres hueco en esta ola de muertos vivientes yo me encargo de pasar como pretendes que lo haga tal que un surfista escuchar mar vas a tener que escuchar a los muertos o espalias donde se mueva nieve el señor usado en mi voz vale esto ya campana y esto que comienza no parece que pase nada no puedo salir todavía me voy a ir de vacaciones a practicar después de este extremo lo que vale es para lograr ser uno de los bebés me da mi atención no 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 creo que esto usa esto para lavarte la herida mucho mejor gracias me siento mejor ahora mucho mejor estoy listo para volver a echar contra las cosas del cual sabía que tenía razón sobrevivir con el tiempo y ahora solo si considera que la herida la sensación es mejor deberían retirar el efecto de la herida más gaseosa no de incienso ahora mismo Vale, vidriera, nada. Cortar la vela, no. Romper la vidriera tampoco. No. No, tampoco. Un triturador, un triturador de alto rendimiento, pero un mejoramiento podría incluso triturarlo. Esto no tiene sentido. Vela. Todavía no lo son de las puertas. Vamos a escuchar una canción rápida, poco después. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Todo es sencillo para los ignorantes. Vale, a ver qué dicen esos son. Vale, qué miedo de no. Parece tan fórmico que no se conseguirá disfrazar de eso. Creo que podría el líder generarlo y el ángel de la iglesia. Y el líder que aparezca dispado con el maquillaje de este tío. Puedes usar la pintura para que parezca que soy un muerto viviente. Puedo hacerlo, seguro, al 110%. Los porcentes que se me llegan a hacer. Uno de diez pronto. Vale. Vamos a ver si me dejan pasar algo. Mi piel se ve bien, pero mi ropa no. Todavía huelo. Y así. Y así. No sé para esto. Si soy capaz de rasparlo un poco, podría servirme para enmascarar mi fragante oloramente. Vale, ahora ve esto. A ver si me deja salir ahora. Vuelvo a muerto. Tengo la piel gris, pero la ropa que llevo está demasiado nueva. No, aquí no era. Perdona la cortina mía, pero tengo que aparecer un muerto viviente. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, vamos. Vale. Debería confundir con uno de los otros. Debería confundir con uno de los otros. Vale. Ahora sí nos nombraron ni idea sindical. Ahora nombraron cualquier lugar de sustituir. Ahora no puedo salir al depósito de agua. Puedo subir ahora. No me necesito que ese haber más amistad no subir la escalera. Paso. Mamma mía. La hora de un corte. Sí corte. La llave del coche. Ahí son. Madre se les debe de haber caído antes de salir por tiempo. Lláve del coche. Ay, bueno. Ya no se lo tarde. No sé. No se duele. No se duele. No se duele. No se duele. No sé. No sé. El olvido es который. El force. Creo que no se duele. Pero no se duele. y y y y y y y y y No puedo ver esto. No puedo tomar. De esta manera, no se por qué. No se me flota en el centro de las caderas para ver conmigo de las paredes. Creo que la medición sigue su presa. Ah, una fuente. Símbolos rituales. Esto debe ser lo símbolo de la actual para que el calor de la presión. Es que sirve la llave del coche. Y este y el coche contra la torre del depósito. Un día con la posibilidad que el resto de la iglesia debería tener un buen corazón. Un líndose ahora. Y habrá que darle el ser. Rápido por ustedes. y ahora darle a alguna que me diga no, la cultura no necesito que me digas en el depósito desde el serio, los hombres de vidente se han ido por el desagüe y hay que tirar de la cadena de rato llevo toda la vida esperando que en el set que busca tal canosa de su poder vivir de una manera integrada perfecta que puedo decir el señor es mi subministro nos desplazamos bien juntos y creo que el mundo entero se dan cero más o más con nosotros pero nosotros, el señor y yo, tomamos un miedo serio en la seguridad con nuestra manera La felicidad es envuelto, siempre envuelto por la inundación, un diluvio que publica a los pecadores, pero único en nuestro país, un salvavidas. ¡Gracias! 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 Estoy de lloroteo y ya está preparado. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Listo! ¡Prepare! ¡Ya estoy preparado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a intentar ir al principio, que no hemos hablado, por ejemplo, como en el porto de seguridad, a ver. Advertencia, señores clientes, no copiarán delitos. Un delito queda para toda la vida. No desaparece cuando se acaban las fiestas. Vale, no dice nada. Punto de información. Menos mal que hay mapa. Esto es enorme, siempre me pierdo. El centro comercial solo tiene 20 pantallas. Papelera, no entres ahí. Ah, así que ahora, rebuscar en las papeleras está por encima de nosotros, así de repente. Vale, el fotomatón. Está pensando lo mismo que yo, como me conoce. Fotos. Vale, se han hecho una foto. Fotomatón. Ah. Pero no es un objeto que se pueda guardar. Bueno, vamos a las escaleras mecánicas. ¿Qué ha sido eso? Se ha movido la pantalla. Será mejor que vayamos a ver si usted está bien. Vale, vamos a ver si usted está bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? La Navidad es solo una vez al año, pero esta vez Krampus ha llegado. Igual piensa que se me ha ido la trota, pero he venido a reclutar a una tropa. He convertido en gnomos a estos canallas para que siembren el mano en sus casas. Ja, ja, ja. Bueno, Krampus. Feliz Navidad. Vamos a armarla y a todos tomarla. Bus. Ja, ja, ja. Yo jugué y romperé algunas cosas. ¿Qué? ¿A dónde ha ido Bus? Será mejor que vayamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a ver. Bueno, será como el de los Gremia, porque he recogido todos los gnomos que hay por ahí. Me voy a comer tus dientes en la cena de Navidad. Y este que está aquí. Oye, deja de tirar dos cosas. No, si estás a San Nicolacillo, yo te tiro un ladrillo. Una pena que sean de mentira. Recreativos. Aquí lo he hecho. Emily. ¿Qué hay, inspector? Hola, alfa de San. Emily, ¿qué estás haciendo aquí? Papá nos ha traído a mi hermanito y a mí a ver a Papá Noel. Pero Papá Noel es patético, así que ahora estamos intentando robar juguetes en la mañana de cancho. Emocionada por la Navidad. Odio la Navidad. Todo el mundo está con sus familias. El tiempo es horrible y tenemos que acompañar a papá a robar regal para el árbol. Es una basura de época. ¿Y Papá Noel? Seguro que estás emocionada por su visita. Papá Noel no existe, inspector. A veces no usa sus capacidades de mentira. A lo mejor si fueras más simpática y no robaras en los recreativos te visitaría. No veo la relación. ¿Le has pedido algo bonito a Papá Noel? El muy tonto no me escribe a mí, así que yo no le escribo a él. Además, se da muchos aires, ¿no? Eso de ir por ahí volando con todo el mundo para darle regalos a los niños. Qué delito intenta esta par, parroja. Ya está, no hay más. ¿Qué hacéis? ¿Un niño? Ah, aparte es de... Ah, aparte él ha visto un momento y se coló dentro. Papá, me dijiste que entrara y te fuera pasando los premios. Calla. Niño, ¿eh? ¿Qué cosas dicen? Aquí se puede jugar. Bueno, bueno, a ver, aquí no va. Y el de fondo. Tampoco, weah. Recreativa rota, está fuera de servicio. Oh, Rampas Monkey. Es mi juego favorito de los que hay. Eh, tío, ¿no ves que estoy ocupado de roba? Hola, gente. Vale, aquí no parece que haya nada más. Bueno, bueno. Subiros. Cartel. Vinget 2. Pincheta en la tierra. No entiendo nada, pero da miedo, ¿no? Acceso al tejado. Está cerrada con el llave. En fin. Bienvenidos al cine. La oferta del día es que los policías pagan el doble. ¿Qué has sueltas esas? Ninguna. Bajo los polos. Oye, yo te conozco. Estabas en una secta con la que acabé el año pasado. La hermandad del fin del mundo no era una secta. Era una religión alternativa. Que pretendía invocar el fin del mundo. Por medio de cánticos, rituales y sacrificios, sí. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, paña de palomitas no saben igual desde que prohibieron la mantequilla. Y la sal y el bañino. No pueden estar tan malas. Pruebe una. Vale, unas palomitas, por favor. Unas palomitas marchando. Vale, voy a probarlas. La verdad es tan asquerosa. Sí, tenemos que una papelera específicamente para las palomitas. ¿Qué dice el vaso? Bueno, ya tengo un vaso. Tengo algo. La papelera está llena de palomitas. Y ahora sé por qué. Comida basura. Cartel. El detective privado de lo paranormal. Qué premisa tanto. Vale, no. Salir por aquí. Tienda de golosinas. Me alegro de verlo por aquí, diga bien. Y yo, muchacho, después de lo del viejo Jerry decidí que ya era hora de salir de esta choza y ver lo que ofrece la vida aquí en la colonia. ¿Y qué le parece? Pues me ha apuntado a un club de paseos por el centro comercial. Pero lo único que hacemos es mirar como Rour le da masa de galletas a Roger y le pone ojitos. Necesito algo de acción, de primera línea de batalla. Podría venir a enseñarle tácticas de supervivencia a los lobos de San. Y luchar contra lobos, dices, cuenta conmigo. Bueno, pues me voy a buscar a la cría. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ahí está. Está tratando de llegar a la estrella del álbum. Está demasiado alto efecto. Está justo debajo del tragalo. A lo mejor desde el tejado llego por el vale. El tejado estaba cerrado con llave. Uy, ya está. Acabado sea crampo, el rey del caos navideño. Las llaves. ¿Quién puede tener las llaves? ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo aquí cuando el campamento está cerrado. Es que el campamento cierra. Tengo que hacer más llamadas. Ya parece que estará llegando. No va a venir luego. Eso significa que no ganaremos nuestra insignia de MES. Trataron en Navidad. Nada. Norman quiere un poco de ponche de huevo, amigo. Tenemos de todas las variedades. Con sabor a huevo, con sabor a ponche y con sabor a leche. Bueno. Ponche de leche y huevo, el tipo de la fiesta. Aquí ya hemos acabado. No, son cajas poseídas, me imagino. Que alguien iba a alarmar un incendio. Son peligrosos cuando se asustan. Tenemos que no buscar en cadáver a la que vemos. Aquí nada. Se va a dar una llave, pero está en seguridad de no dar la llave, pero no ha encontrado a nadie de seguridad. A no ser que el robot... A ver, el robot sigue. Tengo que subir al tejado de acceso restringido al personal de seguridad y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Somos policías mirando hacia la placa. Acceso a la base de datos. Model terrible marcando. Vi el curso de llamada. Placas no reconocidas. No lo tiene más. ¿Quién me pidió los números el otro día para asegurarse de que estábamos en la base de datos? No hacía más que reírse por lo bajo. Probablemente por lo improbable que era que no estuviéramos en la base de datos. Pues ahora mira. Un momento, ahora entiendo lo que ha pasado. Hay que encontrar el modo de llamar a centralita para que nos vuelvan a autorizar. Llamadas. ¿Qué otras características les gustaría ver? Se puede consultar punto deportivo. Claro. Abre este menú. Se baja hasta aquí. Se introducen los datos personales y se puede preguntar lo que uno quiera. 32 caracteres o menos. Espacios incluidos. Su pregunta se envía a la sede de la enciclopedia británica donde alguien la ley responde. Allá vamos. Enviada. Ahora solo hay que esperar que responda. Esto puede tardar una poca unidad de tiempo. A ver si... ¿Se podrá comprar un teléfono o algo? Disculpe, puedo usar su teléfono para hacer una llamada. Admitemos que tendrá que esperar un momento, señor. Estoy demostrando las capacidades de recuperación de información de este sistema de telefonía portátil de vanguardia. Es un asunto policial urgente. No tan urgente como es por... Result. Lo siento, el cliente siempre tiene razón. Si tan solo hubiera una manera de conseguir la información que está buscando... A ver... No. 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 aquí en el kiosco, una copia gratis de pymlextime, dame uno anda quiero que no se sienta deportes pues con esto supongo toma, aquí estará la información que busca, mundo deportivo, vamos ven, maldita sea, otra venta que se va por el recreo es como si la gente no quisiera pagar 3000 dólares por un aparato anticuado si no se ha convertido en un símbolo de estatua puedo usar el teléfono ya, vale centralita Sally, soy McQueen, ¿puedes añadirnos a Dudley y a mí a la base de datos de la policía, por favor? ya, perfecto gracias, vale Dudley, vamos a pedirle la llave al robot vale, vamos a ver si ahora y ahora que, humanos, prueba otra vez, vale comprobando aparece la base de datos, pues que bien podemos acceder al tejado ya, supongo que puedo darle mi tarjeta de acceso, supongo bien, vamos al tejado vale, a ver si hay algo ahí arriba que podemos usar para atrapar a ese monstruo puede que Dud no se porte muy bien, pero llamarlo monstruo es pasarse un poco ah, mira, aquí tenemos una grúa con un botón de grúa también que ve agua vamos a ver le falta el gancho, si quiere usarlo tendré que reemplazarlo va a haber un gancho eh, aquí en las colosinas podemos usar uno de los pantoncillos de caramelo, quizás, como gancho quiero ni hablar, eso destroza a los clientes, hay que cuidar esa sonrisa para los reportajes del periódico cuando detengáis a los malos ah vaya, vaya, dos de los mejores centros del departamento de bolsa de Twinnecks en mi tienda puedo invitar a la casa por ser vosotros os invitaría si vendiera algo saludable no puedo permitir que dos bastiones de la ley como nosotros acaben en mala forma siempre yo quiero el bastoncillo de caramelo este me encantan los dulces y me encanta compartirlos con el mundo menos con vosotros por vuestro propio bien, claro, tengo muchos sentimientos encontrados inspector, no nos vemos desde que echó a perder mi gesto de prejubilación esta de jubilación si uno no sobrevive a sus últimos días de trabajo así no pasa nada, cuando tenía su edad yo también era un inconformista, no dejé que le impongan reglas hablando de reglas, ¿no tendrías que dejar de...? ¿no tendrías que dejar de llevar arma? ah sí señor, al cual no me las reglas, ese es mi león pero el arma, somos como los samuráis, seguimos nuestro propio camino vosotros, nuestro propio código y como puedo convencer que me de un bastoncillo vamos, ¿qué tenemos por aquí? dándole una flor o algo así soy net florista y me encantan las quimistras y el mus, no hay nada mejor que el mus en los juegos está admitiendo y está lleno de recuerdos la mayoría por algunos malos, pero así es la vida, ¿no? tenía parejas, pero las diferencias económicas lo separan está celoso de los nuevos de arriba, pero no le va a servir de nada esto es de segunda mano, de mi antiguo negocio de lavado de coche lo que nos vestimos allá, Ania y yo ese verano salpicándonos por sorpresa luego claro, se fugaron juntos y se acabó la diversión por la regadera no preguntes, esa relación me tiene los nervios a flor de piel no es genial, la verdad, todo el rato con música de cascabeles y tantas luces que esparpadean que me paso el día desorientado no me acuerdo de cuándo vi la luz del día por última vez no me acuerdo de cuándo vi la luz del día por última vez no, no, no. si lo he dado ahí no creo nadie está comprando eso, como supongo un montón de macetas, yo las uso para cultivos de interior, también hace falta foco y hay que ocultar el ph de trabajo, pero te sacas un sobresueldo en los carritos de la turma un carillon de viento tallado por los pájaros mayaleros tibetanos, son como los pájaros carpinteros, pero les gusta el metal y son del tipo me los traje una vez y volví del viaje conmigo, volví del viaje solo, claro, me acostó, se acostó con un monje, hombre santo, por mis narices no sé qué no 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 De nada, bien, bien modo. Un juego de té. A mi también me encantaría sentarme y tomar una taza de Dudley, pero no podemos... ...hasta que arreglemos la situación. El rompecabezas de los arrependios, cron. Dice que lo que tengo que hacer y amigo déjeme que le diga que no siempre es agradable. Combas, combas tratan de engañar a los niños para que hagan ejercicios de que el hombre inventó la cuerda. La cuerda siempre viene bien así que voy a llevarme una, quejarme yo delante del oso no sé. Vale, ya tengo una cuerda. Bueno, no creo que la cuerda, a ver, ¿sirta con la grúa? No. 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 Tampoco creo que haya que hacerlo por el mundo. Esos abuelos impresionantes. Padre dicen en comparación con el árbol que voy a encontrar con los ejércitos. Espera, estamos en noche una, yo no he montado el árbol. Tengo 7 montadas, pero en el árbol de esta noche voy a estar en el resto. Los regalos ya me firmé, es bueno. Creo que no. Si hago esto, el trabajo se va a montar. ¿De acuerdo? Tampoco. Y aquí... Nada, tampoco. Vale, ¿y aquí qué? Ah, la garra podía funcionar en el entorno, pero por qué hay un niño ahí, aparte. La garra... Máquina de gancho. A ver. No hay manera de hacer esto. Siempre funciona. Y él lo va a comprar. Nadie está comprando, eh. Comprando eso como solución. Oye... ¿ stretch... Dos reformas promes? ¿, des gallicos? ¿Vas? Sí. Sí. Un tipo más. Nadie, un poco. Bienvenidos al cine, la oferta del día es que los policías paguen, eso ya lo vi, vale, todo esto también lo vi. Pues no, no me deja coger absolutamente nada. Me encantan los dulces, me encanta compartirlos, menos con nosotros, Platt. No, no me deja coger nada de aquí. No, no me deja coger nada de aquí. ¡Gracias! 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 No tengo nada aquí. ¡Pase, pase, pase! ¡Gracias! No hay nada... Algo se me escapa. No sé... Pero algo... Oh, yeah. 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 Uh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale, ya se va, vámonos, podemos intervar, puede ser el poli, bueno yo el poli que no se entiende como sigue siendo poli Vamos a intentar los demás, tenemos a este que está aquí arriba Tampoco No sé que más ¿Aquí nada? Se puede recoger un poco de algodón de azúcar desde abajo Necesito una tina de dulces, todavía no, no lo sé, vale, se las va después a lo mejor ¿Qué más? ¿Cómo no puedo bajar de ahí? Encima del fotomato Hay una manera de hacer esto Deja no formarán Dale No hay aquí, aquí hay algo más No queda nada útil aquí, en mi libro, si no los prendo, claro que sí No hay ni cristales ni nada Ni cristales ni nada Ni cristales ni nada Bastido he mirado todo Los juguetes, no los he mirado todo No, no. Y aquí, lo he mirado todo. Y ahora la coge antes. A ver, antes lo miré y no lo cogió. Y ahora sí. Farolas. Más farolas. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. que lo necesitan, no sé... Bueno... A ver... Te doy lo que necesito... ¿Bomba qué hacer? ¿Eso era para robarle la leche desde arriba hoy? Qué complicación... A ver... No... ¿Ahora? No creo que dándosela directamente sirva para nada... Podría haber que encontrar a un niño que aún no haya convertido... Vale... Aquí... La chica esta... Emily, ¿Puedes hacerme un favor y llevarle algo de a Papá Noel, por favor? ¿Qué gano yo con eso? El cálido brazo del espíritu navidaño... Eso no me va... A pudrir los dientes... Necesito que... Se me caigan... Para que el retroceso pero me traiga dinero... Para comprarme una dentablora de metal... Eh... Vale... Voy a ver si... Claro... Pero esta no me vende nada... Se me ha ido a casa... Parece que no... No se ríe del suelo... Nadie va a vender nada rico... ¿Y la galleta? Necesito un poco de masa para arreglarle una brecha del casco... A ver... ¿Sabes que iba a darle un poco? Solo le gastaba una broma... A ver... A ver si me acepta la masa de galleta... ¿No? No... Pero no tiene la masa de galleta directamente... No... 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 A ver. Buah, que pesada. Ahora sí. Se me... me he acercado demasiado, se me han quedado pegados los zapatos. Supongo que tendré que seguir descalzo. Los zapatos dispuestos se me han amenizado. Vale, vamos a ver. Vale, toma. Algo de azúcar, vale. Voy a ver al tanto de lo tanto. Vamos a llevar a la galleta. ¿Ahora qué? Dale esto, papá no. Soy leal hasta que se me acabe el algodón de azúcar. Nada de cosas raras, comete galletas y ya. Ah, vale. Espero, esta galleta estaba en pocha y ahora me duele la... El gran hombre se va volando. Vale, nos hemos librado de crampos. Pero los niños siguen convertidos en gnomos. ¿Qué hay detrás del tron? Un día hay que atender a los niños. Sí, pero mira, hay algo nuevo, un misterio, una promesa de aventura. Pero los niños hay algo nuevo. Pero después de mirar hay que salvar a los niños. Estoy al 100% de acuerdo con que... Con lo que sea que acabo de decir. Pero, a ver eso. Vamos a ver qué hay por aquí. Un montón de regalos. Figuras. Conducto de ventilación. Un respiradero. Ahora podemos hablar de cómo salvar a los niños. Estoy concentrado en el misterioísimo en el que son respiradores. ¿Por qué crees que hay un gorro de Papá Noel ahí dentro? ¿Qué? Hay un gorro ahí en el respiradero. El grandullón que se fue flotando llevaba el suyo. Así que, ¿por qué crees que hay otro ahí? ¿Crees que ahí es donde tenía cerrado al verdadero Papá Noel? Creo que será mejor que lo averigüe. Sujétame la gabardina para que pueda moverme mejor. Te presto mi mechero. A ver. Hombre. Culti tenía razón. Aquí está el gorro de Papá Noel. Será mejor que siga buscando si encuentro algo más. Te la pico. Arriba. Y a la derecha. A ver, a la derecha. Derecha. Ah mira, aquí está el tentáculo. Me preguntó si llegarías por aquí. Vale. Tentáculo. Ahí, ahí, ahí. La bota. Pantalones. Otra bota. Ahí estás. La mordaza, sí. Ya está. Te he estado esperando. Sabía que ibas a venir, eh. Soy Papá Noel. Ahora. Pásateme esa ropa y vámonos de aquí. Tengo que entregar nueve mil millones de regalos y el tiempo corre. Vale, vamos a ver. ¿Podría darte la vuelta un momento? Sí, por supuesto. De acuerdo, vamos. Parece que está cerrada. Supongo que habrá seguido por donde he entrado. Eh, el poco. Vale. Qué frío si hay dentro. Menos mal que he recuperado mi abrigo. Madre. Campos ha dejado hecho un desastre. Niños mutados y mal rollos analizados. ¿Qué podemos hacer para revertir? Vale, revertir la magia negra. No me queda mucho, así que tendrás que diluirlo. Diluviéndolo. Creo que aquí. No me queda mucho así. Con el poncho tampoco. No. 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 Está cerrado, es tanque de agua, claro, y hay que activar los rociadores, que está listado. Aquí. Vale, mis niños están en salva. Bien hecho, ahora necesito lo que haya quedado del polvo de la vida, por favor. Quedado. Debería ponerte el destino de niños malos, pero lo has empleado en una buena causa. Gracias a los dos, si no hubieras estado aquí, esto habría sido un desastre. Será mejor que me vaya. Vale. Buen trabajo, caso cerrado. Trineo, a ver. Uy, no está cerrado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Si son más triste que la gente, se le ha arrestado al reino de este hombre por vagabundear. No tienen permiso municipal. Tengo el del Polo Norte. Una nota del Departamento de Policía del Polo Norte. Me da igual, esa no es su jurisdicción. ¿Por qué no me ocupe yo y hago el papeleo? No, gracias. Yo haré... Yo ya lo haré en el despacho. Y tu amigo, que pusiste una apelación. Vaya, gracias. Acaban de empezar mis pasiones. Supongo que el papeleo puede esperar hasta que vuelva a estar visto. ¿Cómo voy a entregar los regalos en mi reino? Pues a lo mejor puedes engancharte el trineo en nuestro coche y hacer que vuelva. Normalmente podría, pero alguien me ha gastado mi polvo de Navidad y no tengo forma de hacer. ¿Alguien lo ha usado todo? ¿Quién lo iba a decir? Podemos hacer más polvo solo si encontramos a un niño que no crea en la Navidad y así no que cambie de opinión. Será mejor que empecemos a buscar. Vale, la niña... ¿Dónde está la niña? Ya está. ¿Quién sí? ¿Aún no estoy meditando sin llevarme los regalos que me han dejado o no? ¿Aún te queda alguno de azúcar? Sí, pero estoy dando cuenta de él. Según Pedrida sigue siendo mi empleada. Ven con nosotros. Este es Papá Noel de verdad, Papá Noel. Papá Noel no existe. Si no fuera real, ¿cómo iba a saber que me has enviado una carta? Nos obligaron en el colegio. Pero cualquiera podría haberlo sabido. ¿Qué es lo que pedí? Esto. Un lanzallama. Un lanzallama. No puede ser. Sí, Emilio. No puede ser. Eres Papá Noel de verdad. Vale. Ahora sí, ¿no? Me acabó el caso. No nos olvidemos de nada, ¿no? Vale. El chico está... Está atado. Voy a cenar con la familia Dully. Gracias por venir a cenar, inspector. A mi hermana le encanta conocer a mis compañeros. Dully, llevo años viniendo a cenar una vez al mes a casa de tu hermana. Y le encanta. Vamos a entrar antes de que empiece a arruirme las tripas. Vamos. ¿Qué demonios que está pasando aquí? Sí, Bussi. Está jugando a la Joy Chai. Apaga la tele. La electricidad no crece en los árboles. No, Dully. Hablo de la televisión. ¿Cómo? Sí, se lo acabo de decir. Está viva. Sí, viva y empagada. Vaya cosa verlo aquí en día, ¿eh? A ver. Televisión. ¿Qué demonios? Sálvame. ¿Qué? ¿Es que estás atrapado? ¿Quién eres? Jaja, solo te estoy tomando el pelo. No necesito que me salven. Pero los que viven aquí sí. ¿Qué eres? Soy un Polster Games. Un profesional de las casas encantadas. Con preferencia por poseer y o mover cosas. Y esta casa es mi nuevo hogar. ¿Por qué estás ahí? Un equipo de desarrollador de ese videojuego me dejó atrapado en la cinta de vidrio. No sé por qué. Pero eso es todo lo que me ha liberado. Y no pienso volver a la cinta. Quiero venganza por el tiempo que he pasado ahí. Es una experiencia totalmente deshumanizadora. Pero si no eres humano, da igual. Solo busco una excusa para causar problemas. ¿Dónde has escondido el mando a distancia? Lejos de aquí y lejos de ti, carnoso. ¿Cómo es que nada resulta sencillo? ¿Qué es lo que quieres? El caos. Estoy tomando poco a poco el control de la casa y cuando lo haya hecho, pienso acabar con todo lo que hay en ella. Vámonos, Tul. Qué raro, la puerta está cerrada. Ajá. Voy a aplastar a todo el que vive en el edificio. Tengo que encontrar el modo de exorcizar esta tele y rápido. Qué educado para un saco de carne que va a acabar aplastada. No se puede evitarlo, monstruo. A ver, tenemos palomitas, el enchufe, el vídeo. A ver, no creo que sea tan fácil, pero... La televisión está emitiendo un cassette de algún tipo. Me pregunto si puedo sacar la cinta. No, o sea, mis dedos. Voy a tener que sacarla de otra forma. Bueno, buena suerte, saco de carne. No se puede sacar, eso era demasiado fácil. Enchufe... Desenchufémoslo. Lo que no. Ay, toma eso, vale. Tampoco. Palomitas. Si comes guarrarías no vas a tener hambre, Bus. Pues nada, más cena para ti. Hay que ponerle más apretivo rápido. Vale. Hola, Bus. Por tu culpa no he conseguido superar mi puntuación. Te odio. Los niños son unas criaturas verdaderamente mágicas. ¿Qué está pasando aquí? Dile a tu inspectio lo que pasa. Vale, mamá ha alquilado una peli para verla después de cenar. Yo me aburría y la he puesto. Y la tele se ha vuelto loca. Así que me he puesto a jugar. ¿Dónde alquiló la peli? Me olvidó por el cementerio indio. ¿Dónde está la cinta? No lo sé, supongo que sigue en el vídeo. No la ha sacado, Dios. ¿Por qué iba a ser? Aparte de porque la tele está poseída. Déjame ver. ¿Dónde está el mano a distancia, chaval? Vas a ver, seguro que mamá lo ha perdido. Lo he escondido con mis poderes de Polstergeist. No vas a encontrarlo a tiempo de evitar que me libere. Vale. Jugando a la maquinita, ¿qué más? La cocina. Me alegro de que hayáis podido venir. Gracias por invitarnos, Patricia. Me he puesto el informe de Likra para poder repetir. Portal, ¿qué está pasando ahí? Bus debe de haberse dejado encendida la luz de la despensa. Siempre se deja las luces encendidas. ¿Es que se piensa que la electricidad crece en los árboles? Eso parece. Tu hermana ha hecho obra. Con lo caro que sale, vos no crees. A ver, aquí está el mano a distancia. Ahí está el mano a distancia. Solo tengo que ver cómo lo alcanzo. A ver, patito de goma. No me mira así, patito de goma. Atrapo de fuera del tiempo y el espacio. Vale, ¿qué más? Hola, Francia. Espero que vengas con hambre. Sí, gracias por invitarme. Un placer, Francia. Ya sabes que me encanta que vengas. Tu defensa no ha notado nada dimensional en ella. Pues hace como corriente. Si es que eso a los dejanos te refieren. Claro, a ver si puedo arreglar. Sería fantástico. Pero procura no marecharte mucho casi hasta la cena. Qué bien huele la cena. Con un poco de cebolla, un poco de ajo, cualquier cosa huele bien. Seguro que está buenísimo. A lo mejor que el café con tono seguro. ¿Has notado algo inusual desde que buscó la cinta? Ya la ha visto, ese chico tan agotador. Lo siento, Francia. He estado corriendo por todas partes, preparando la cena. Así que no creo que me hubiera dado cuenta, aunque las paredes se estuvieran cerrando en el rededor. El ajo... Uf, esto está mal. El ajo sirve para orientarlo sobre la pura. Me ha sobrado un poco. Claro, me ha sobrado un poco. Verás que bien. Me huele el nuevo lajo. A ver, me ha lo alto. A ver, ¿qué tenemos aquí? La lavadora necesita ayuda para sacar la ropa. Claro. Bus no ayuda nada en estas cosas. Gracias, Francia. Sabanas. Sabanas. ¿Qué más? Torno. Cuidado que quema. ¿Bombones? Está confiscándolos para luego. Buen problema. Bombones. Vale, me los he llevado. Nevera. No comas mucho. Pronto estará la cena. No voy a hacerlo. Solo quiero llevarme estas salchichas. Salchichas. Salchichas con sabanas. Cuerda improvisada. Vale. Ahora, con la cuerda improvisada, a ver si puedo llegar al mando a distancia. Sí. Vale, Dulce. Sujétala tan fuerte como puedas. Nunca me rendiré, Jack. Ay, no digas eso. Que sí se rindió. Cumplió la promesa. Lo hablamos en la cena. Ahora vamos a concentrarnos en el mando a distancia. Vale. Ya tengo el mando. Ah, sin pilas. Mando sin pilas. Pero el niño está jugando con la maquinita. Necesito las pilas de Puyo y Chai. Si me merece la pena, me lo pienso. No te enseño a no respetar a tus mayores. Uno no se hace rico, se da respeto. Pues no se, a Aretha Franklin le fue bastante bien. Eh, si le cambio los bombones. ¿Quieres un bombón? Sí. Te los cambio por las pilas. Ni de broma. Pues más bombones para Durli para mí. Por más. Vale, te las cambio. Vale, tengo las pilas que se usan en el mando. Y el mando en el vídeo, supongo. Y me llevo la cinta de vídeo. La cinta que lo empezó todo. Tengo que hallar el modo de purificarla con el ajo. A ver si la peste orienta al mando de la cinta. ¿O me mando el ritual? No. Directamente. No funciona hasta que el ojo vaya. Hormeado. Y purificaron así. Vale, hormeado. Solo tengo que meterla un momento para que se impregne bien de los jugos del ajo y se purifique. Lista. Ahora sí. Eh, un momento. No sabe bien, Paj. Maldición. Parece que ha funcionado. Apagar ya esto que la cena está en la mesa. Justo a tiempo. Se dice justo a tiempo. ¿Cómo? Justo. Sabes que da igual, vamos a cenar. Panceta, repollo y patata. Mi plato favorito. Comed que los chicos tienen que tener fuerza para lo que les echen. Gracias, Patricia. No me des la gracia. Estamos en familia. Los adultos son un rollo. ¡Oh, qué rápido! Este ha sido rápido. Y fácil. Algo me dice que el último no va a ser tan fácil. Es el cumpleaños de Adolid, así que voy a llevar la persona que es lo más importante de hoy, así. ¿Emocionado? Pues claro, es una forma genial de pasar mi cumpleaños. Es increíble que la jefa Scali nos haya dado el día libre. Me llevo mejor con la jefa de lo que crees. No se lo has pedido, ¿verdad? No, pero le dije que el chupacabra estaba causando problemas por aquí. Es la ventaja de nuestro trabajo. La cosa es que no hace falta que pasemos por la comisaría durante unos días, así que cuando lleguemos podemos ponernos cumpleaños. Pues sí que hemos tardado en llegar a la mejor atracción de carretera de Twin Lakes. La mejor y única atracción. Me hace mucha ilusión ver las cosas que han sacado del lago monstruoso y han ido almacenando aquí. A mí me hace ilusión saber por qué se las traen hasta el desierto en vez de almacenarlas cerca del propio lago. De todos modos vamos a sacar las maletas del coche y a pedir nuestra habitación en recepción antes de ir al museo. El coche. ¿Por qué has traído una lámpara? Solo vamos a pasar la noche aquí. Así que supuse que íbamos a necesitar algo de luz y unos suplementos energéticos por si queremos entrenar aquí. Suplementos energéticos. Te quiero amigo, no cambies nunca. Intento no hacerlo, por eso me pongo el uniforme hasta embarcación. Equipaje. Una papelera llena de burritos caducados y la tánide de beber de bebidas energéticas. Son bebidas potentes, me permite ver los sonidos y oírlos al atleto de tu corazón. Por aquí va nadie a querer eso. Ni idea. Para alguna misión o algo así. Vale, vamos a recepción. Derrá la maldita puerta que se cola a la arena. En cualquier caso que hacéis aquí, hemos venido a ver la atracción. Pues estáis en el lugar equivocado, idiota. Esto es un motel, ¿cómo deberías haber deducido el cartel que hay fuera? Para ser inspector, no se le da muy bien investigar, ¿eh? La atracción está siguiendo por la carretera. Hay una señal que indica la salida. Sabréis que está llegando por la tormenta de arena localizada. ¿Tormenta de arena localizada? Eso he dicho, ¿no? ¿Crees que alguien listo, como tú puede entenderlo? Tenemos una habitación reservada aquí. Así que para vosotros me preguntaba si ibais a aparecer esta tarde. Esta tarde llegáis tarde. Tenéis la habitación 2. Gracias. No me lo agradezca, eh. No la limpie después del último hueste. Vale. La habitación. La 2. Es como si yo íbamos caminando una eternidad sin ver nada. Dejemos las maletas. ¿En la cómoda? No. A ver, sí. Vale, nos hemos instalado. Vamos a ver la atracción ahora. Sí, por fin. Es medio teléfono. Pero está medio vacío o medio lleno. Cama con vibración. Es una de esas camas con vibración. La sesión cuesta 50 centavos. Bueno, un timón. Máquina dispensadora. Está lleno de champú y pasta de dientes calucados. No queda comida. No parece que cuiden especialmente la máquina. Como casi cualquier servicio de este país que no sea militar. Mira, en el cajetín hay una bolsa de quesitos. Pues me los llevo. Que estas cosas nunca caducan. Vale, tengo quesitos. Acción 3. No es la nuestra, es la anterior, vale. ¿Y este? ¿Qué haces aquí a estas horas? Tomar el sol. Es de noche. No quiero quemarme. Durante el día los rayos del sol están fuera de casa. Ah, piscina. Mira ese agua. Creo que el color que tiene se llama azul químico. Un cubo de agua altamente clorada de la piscina. Ten cuidado, dicen que es buena para los dientes. Pero en realidad es para que el rebaño no se levante contra el gobierno. Doodle, y tú te refieres al agua florada, que tampoco se usa para el control mental. Además, no deberías ni acercarse al cloro, el cloro a la boca que es tóxico. Eso podría explicar el terrible saboreo que tengo por las mañanas. Una de calderas, tengo aspiradora, fregona, automático y caldera. Por fin va a limpiar las migas de donos del coche. Dudley, las migas las dejaste tú. Eso es un no pues. Como una escoba de bruja, para una bruja de agua. El automático de la luz del motel. Y aquí debe de ser de donde sale el agua caliente del motel, y de la calefacción. Y de la piscina, supongo. Salvavidas, me trae malos recuerdos. Corretera, restaurante. Bienvenidos muchachos, póngalo de comer. ¿Eres la dueña? Ya lo creo. Aunque solo trabajamos Klaus y yo. Y cerramos fuera de temporada. Así que no es que sea un gran negocio. Pero permite que no me corten la luz y que su taller vaya tirando. Así que... Perdón, olvidé lo que le he dicho. ¿Este negocio tiene algo que ver con el motel? No, y menos mal. No creo que Marvin quiera trabajar con nosotros. No es lo que se dice una persona sociable. ¿Por qué Marvin trabaja de cara al público? Por lo que he oído, es un negocio familiar. Su madre pescaba, su padre dirigía el motel. Por algún motivo se quedó con él, aunque creo que le gusta sentirse poderoso. Creo que quería... Querría dedicarse... Quería dedicarse a algo que le permitiera abusar de verdad de su autoridad y se iba a meter a policía. Pero... Le fue bien. Si le hubiera hecho una animación para que me encogiera de hombro, ahora la usaría. Bueno... ¿Qué más? Cliente. Dos buenos corderos. ¿Corderos? Riva con madero. Ah, sí. No sé, intento aprender. No parece que estoy yendo muy bien, ¿no? ¿Qué le trae por aquí? Intento pronunciar nuestro espectáculo. Feria de frivolidades de Doña Calamidades. Espera. ¿Eso es jerga o se llama así? Ya no tengo ni idea. Bueno... ¿Qué más tenemos por aquí? Condimentos, mostaza y ketchup. Los dos géneros. Pandeja de comida. Perfecto para trasladar comida a golpear a los ladrones en la cabeza y usarla de frisbee improvisado. Comida. ¿Qué tal está? Son ratas y ratones. Decid buena mierda. Claro, por supuesto. Es eso y más claro que lo es. La cocina. Balanza, horno, levadura, condimentos, sirope, gel. Una nevera. Conducto de ventilación y lavatidora. Cocinero. Eh, yo te conozco. Eres Papá Noel. Eh, no. Soy otra persona. Y otra persona completamente distinta. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo alguien que tiene que pagar facturas. Como tú. Factura de calefacción, ¿verdad? Tal vez. Ah, nada. La balanza parece que se ha usado poco. Soy un artista, adivino las cantidades. Y los elfos ayudan. Es decir, eligna alimentación. Ah, maldita sea. Levadura. Levadura para hacer panes de hamburguesa y otras cosas que suben y se expanden. Mis ganas de comerme una hamburguesa también suben y se expanden. A lo mejor tendría que... Eh, no puedes llevarte mi levadura. La necesito para hacer tartas de Navidad. Y otros tipos de tartas según la esponera de Navidad. Condimentos. Supongo que en un sitio como este nunca puede haber salsas de más... Sirope. Un frasco de sirope de alza. Ahora se lo necesita un montón de tortitas. Podría funcionar bien como pegamento improvisado. Hmm. Si te... Ni se te ocurra. Sé cómo eres, joven Frank. Eh, joven Frank, amigo. No te había visto nunca. Y la gelatina. Sabía que fuera de América la gelatina tiene la consistencia de la mermelada. Y la mermelada tiene la consistencia de la confitura. Un poco igual al sirope, ni la jalea. Las diferencias culturales son inescrutables. Y no me gustaría nada ser no estadounidense. Y tener que asumir poco a poco nuestros sesgos culturales. Bueno, como decimos los americanos, donde fuere haz lo que un cuarto. No podía estar mal de acuerdo. A ver, ¿qué tenemos? ¡Nevera! Creo que deberíamos buscar pistas. Parece que está roto. Espero que no entren a mi mañaje. Yo también. Si no, tendríamos que cerrar y esperar a que fumiguen. Una brillante batidora para salsas y batidos. Y bebidas de temporada, como el ponche de huevo, por ejemplo. Vale, ya no hay nada más. El horno lo he visto ya. Está lleno de galletas de la vida. Es mi plato estrella. Vale, ya está. Aquí, nada. Aparte de atrás del restaurante. La rata de siempre. Hola, Peque. Vaya, eres rápida, ¿eh? Quesitos con rata. Si le doy los quesitos directamente a la rata, entonces me quedaré sin los quesitos y sin la rata. Vale. Juego de basura. Basura estándar de un restaurante. Un coche abandonado. Parece que hay una llave inglesa desechada en el manetero. Prefiero que mis llaves inglesas sean felices. Vamos a llevárnosla a ver si se llama. Vale. Llave de cruz. Este es el conducto de ventilación de la cocina. Y ya está. Una llave para cuatro tuercas de distinto tamaño. Una por extremo. ¿Qué más? Carnetera. Una feria en Twin Lakes. ¿Qué hacemos en este vertedero? Es decir, gracias por el mes de cumpleaños. Vale. Atracción. No creía que hubiera que andar tanto. Tampoco nos viene mal. Me pregunto. ¿Qué es esa neblina que había a lo lejos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cree que es parte de la atracción? No, no lo creo. La tormenta de arena. Está justo en la atracción. Significa eso que es ídolo. En mi caso, que investigar. No aporte. ¿Ves? No podemos entrar mientras la tormenta de arena bloqueó. Eléctro debemos provocar un escudo contra la tormenta. Me pregunto si el camión servirá de escudo contra la tormenta de arena. Mmm, vale. El dueño del camión es... Este no. Aquí no. En el restaurante. Es este, ¿no? El camión está aparcado. Allí es tuyo. ¿El qué? El camión. Tu cajón. Ah, sí, mi cajón. Está aparcado en la torretera. Torretera. Será carretera. Sí. Me pregunto las naves. Si quieres las naves tendrás que darme algo a otra amiga. A ver, déjame pensar. Tienes que traerme un aliso para que pueda instalar. Mi bacteria en tu... Ah, claro, cómo no. No, es que... Si quieres las llaves necesito un permiso para que pueda instalar mi feria en tu ciudad. Vale. Ahora lo he entendido. Voy a llamar a la comisaría. Ehm... Nos vemos luego. A ver... El teléfono que estaba roto... Es medio teléfono. Está medio vacío. No, creo que esto sirve para esto. Tengo que hacerlo. Vale. No. No. ¿Qué más? Emisión. Fax. No es para el uso de los clientes. Es para cuando quiera enviarle un Fax a mi madre. Para ver si ha dado de comer al gato. Nunca se acuerda de dar de comer al maldito gato. Tengo las noches... Todas las noches acabo gritándole a ella mientras ella le grita al gato. Lo único que tienes que hacer es dar de comer al maldito gato. Me necesito por asuntos policiales. Ah, vale. Para 10.30 segundos. Ah, mira. Ventralita. Sally, soy yo. Necesito... ¿Quién es yo? Soy el inspector McQueen-Sally. Trabajamos juntos. Somos amigos. Pues si somos estos amigos. ¿Por qué no me preguntas primero qué tal estoy? Trabajo y solo trabajo. Yo también puedo hablar solo de trabajo, ¿sabes? Perdona, Sally. He sido un maldicuado. ¿Qué tal estás? Ocupada. Demasiado ocupada para charlar. ¿Qué pasa? ¿Puedes pedirle a la jefa que firme un permiso para que una feria pueda instalarse en Twin Lakes? No es necesario. Tengo permisos firmados por adelantar. Considera lo hecho. ¿Por qué tienes permiso firmado? A ver. ¿Quieres el permiso o quieres seguir haciendo preguntas? Permiso. Vale. Ya tengo el permiso que le puedo dar a... Dueño del camión. Ahí está. Permiso. Tengo este permiso. Perdón. ¿Qué era? Algo así como una lisa. Esos son medidas. La lisa. Buenas noticias. Aquí están las naves. Las llaves. Te lo agradezco. Pero no puedo irme sin preguntarlo. ¿Por qué intentas hablar así? Es muy complicado. Le da un aire de autenticidad, ¿no? Llave del camión. Vale. Tengo las llaves del camión. No, aquí no. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Y aquí. Vaya, el camión estaba aquí. Sube, duly. Vamos a usar esto como escudo contra la tormenta de arena. Vale, el camión hace de escudo, de modo que podemos acercarnos a la entrada. Qué emocionante. Lo normal es que la gente se pelea por salir de los museos. A ver, ahí está. Bienvenidos a Impresionante. Museo de Hallazgo de Tuilex. De Tuilex. Hola otra vez. Hola de nuevo, te también cuento tiempo. No te cuerdas de mí, ¿verdad? Me temo que me has pillado, por favor, después de mí. En mi trabajo como promotor de turismo de Twin Lakes, conozco literalmente a decenas de personas al año. Aunque lo intento, no puedo acordarme de todas. ¿Y esta tormenta? ¿Sabes, amen? No pregunto lo mismo sobre las tormentas. Y las mentiscas. Y las olas de calor. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasa con esta en concreto? Ah, Jane. Esta en concreto. Vendrán y te preguntaron por esta en concreto, me dijo. Por desgracia, me pilló en el baile. Todo lo que sé es que vino un pescador a la del museo y cuando apareció la tormenta ya se había marchado. ¿Qué aspecto tenía? Era rubio, tenía bigote y ropa de pescador porque había pescado. ¿Qué puedes contarnos de este sitio? Pues que a pesar de las numerosas advertencias, mucha gente va al lago monstruoso a pescar. Por supuesto, el muy real monstruo del lago se ha comido todo el pescado. Lo más probable es que sin peces que pescar, la gente se ha quemado también las matrículas, terribles artefactos de poder y bicicletas invertidas. Si algo tiene algún valor, la alcanceza quiere que se cata la huella. Y en caso de que me pierda el carterrible de mundo en el lago, yo, como jefe de turismo, lo guardo lo más lejos posible del lago. Cuando encuentran algo, lo tengo hasta. En la bicicleta es invertida, así el cuadro está hecho de goma y las ruedas de metal. La inventora local Claudia Rol las inventó para adoptar el exceso de bicicletas en la ciudad. Vente a recuerdo, o si vendemos botas inspiradas en las botas que se encuentran en el lago, sumo muy incómodo. Vente a camisetas empapadas en agua del lago para adoptar la tonelador único. Y sombreros con nuestro robo. Un sombrero, quiero un sombrero. Sombrero para el cumpleañero, por favor. Marchando. Así que cuando te referías a un logo, me refería a que hemos fabricado versiones en miniatura de nuestro logotipo. Sí, me encantan. A ver, vamos a entrar. Vale, acabemos la entrada. Este caso está bien enterrado. Mira que de cosas a lo mejor se han sacado lo mejor que han sacado del lago monstruoso. Una bola de bolos, un osito de pelucho, mira, una lámpara. Una lámpara de aspecto extraño y sin tapa. El genio no está ahora mismo, por favor. Deja tu deseo después de la señal. Ojalá no tuviera que volver al trabajo después de este viaje. Me pregunto si esta lámpara es auténtica. Y si es así, ¿dónde está el genio? Los restos de magia podrían explicar la tormenta de arena. Deberíamos investigarlo. Algo tan poderoso podría causar muchos problemas. Será mejor que estemos en un vistazo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bola de bolos. ¿Qué clase de cebo crees que usaron para pescarla? Fotografía. Vaya, una foto de un pie grande. Saqué yo. Espera, ¿conocés a un pie grande? No. ¿Puedes presentármelo? Una copa pone. El santo gría. Artículo genueno. Número 3. En 1423. No hice un limitado de 5000. Verdaderamente genueno, sí. Peluca S. Parece al monitor de campamento que conocí. Era Nigel disfrazada. Ah, sí. Es convincente. ¿Qué más? Matrícula. Una miestra matrícula personalizada. No sé nadar. ¿Qué más? Espada. Pone que es escalipro. Déjame ver. No puedo sacarla. Esqueleto de pájaro. El esqueleto de un pájaro. Me recuerda cuando vi una cerradura con huesos de estos. Ah. Está empezando a ponerme nervioso. A ver esta. Mirad qué cosa. No creo que deba sacar fotos. Lo pone el mismo en el cartel. ¿Qué? ¿Pues sí? Pues sí. Ah. Pensaba que el niño llevaba un disfraz de Halloween. Tenemos la misma edad y no estamos en Halloween. Ah, lo siento. Vale. ¡El niño! No lo siento. Me siento muy halagado. A ver. Vale. Pues nada. No está nada. Pues aquí está todo. Hay que buscar al genio. Es cierto. Hormiguero. Una colina hecha de hormigas. Sí. Casi, colega. Casi. Vale. ¿Qué más? Cactus. Mira, inspector. Está saludando. ¿Qué más? Ah, en la escalera. Así es como el motel debe recibir la señal de televisión. Luz. Estas luces existen para que los aviones que vuelan bajo y los ovnis no se estrellen contra las torres. Ya está. Nada más. Uy, ¿no puedo bajar? Ah, ahora. ¿Qué más? ¿A la televisión aquí? ¿Qué estás viendo? No, es un tutuyo. Eso es lo que estoy viendo. Es agua, no es para beber. ¿En serio? ¿Te parezco un unicornio? Pues claro que es verdad. Es mi agua. Si quieres agua, ve al restaurante de al lado. Lavadora. De pequeño me encantaban estas máquinas para hacer burbujas gigantes. La mezcla adecuada de detergente y utensilio de cocina siempre lo dejaba todo cubierto de espuma. Ahora mi hermana me obliga a ir a la lavandería. ¿Detergente? Blanco chillón. Tus sábanas estarán bien blancas hasta para el fantasma más exigente. Si te voy a poner una lavadora, esto no va a parecer una vacaciones. En la cesta de la corada. ¿Para qué va a querer o a necesitar una cesta llena de calcetines ajenos en vacaciones? Una percha. ¿Para qué va a necesitar una percha solitaria? Vale, pues nada. Esquina. Oye, yo también escondo mi ropa sucia en la oscuridad. ¿Y ahora qué? Ya ha ido a todas partes. ¿Ya lo vimos? Esto decía que no. Aquí hay un montón de objetos. Nada. Nada. No, no recoge ningún objeto. Seguramente recogerá los objetos solo cuando los necesite. Y tendré que volver otra vez a examinar todos los objetos. De todo el juego. Está llena de champú. Vale, esto ya lo vimos. La maneta. Nuestro equipaje. No puedo creerme que solo haya extraído suplementos de proteínas. ¿En serio? De verdad no puedes creértelo. La verdad es que sí. Me pongo. Quiero unos pocos. Tengo servicios para compartir. Ahora no, gracias. Ah, el genio. Míralo. ¿Dónde está? Ah, ves. Genio. Mírale la mandíbula. Tú eres genial. Es estiloso, educado. Iba a decir azul. Qué superficial. Que solo te hayas fijado en el color de mi piel. Es que por aquí no es muy común. De donde soy todo el mundo es azul. Los rostros rosados como el tuyo serían algo raro. Pero tengo la decencia de no señalarlo. Lo siento. Entonces, ¿eres el genio desaparecido? Sí, me estaba ocupando de mis asuntos. Secando unas cosas delicadas que se empaparon cuando mi lámpara se cayó en el lago. Cuando llega este, me fue sin permiso. Ahora estoy atado a él hasta que pida tres deseos. Lo de siempre. Nada de deseos extra. Nada de guerras no esclarias. Nada de guarradas. Pensaba que me habría librado de vivir así. Pero estoy atado a él hasta que se agote sus deseos. Luego le toca a quien le encuentre. Ojalá supiera cómo romper el ciclo y volver a casa con mi familia. La gente que va por el estado pidiendo deseos parece peligrosa. A lo mejor podríamos llevar a este genio a casa. A lo mejor podemos llevarle a casa por el camino. Es lo que acabo de decir. Vale, porque sacar los deseos de las calles de Twiileks estaría bien. Me sorprende que esté en contra. Dudley, no estoy en contra. Es lo que es sugerir. Vale, vale. No voy a obligarte. Solo que creo que sería más seguro para la ciudad y que estaría bien... Bueno, ponerle Barney será llevarle a casa. ¿De dónde eres? Vengo de los sueños de los hombres del pasado. Un lugar de placeres y vistas incomparables. No lo sabes, ¿verdad? No, me fui cuando era pequeño. ¿Cómo podría volver a casa? No lo sé. Nunca he vuelto. Todo lo que sé es que primero tengo que dar libre de los deseos de este. Siento no poder guiarte mejor. Mi reino son los deseos. Si quieres una guía vas a tener que analizar algo así como una búsqueda espiritual. ¿Una búsqueda espiritual? Sí, un viaje de alta intensidad en tierra salvaje. De alta intensidad como energético. Hay quien suele preparar poderes superbajes para que les ayude a llegar al estado mental apropiado. La verdad es que no sé mucho más. No es lo mío. Pero tal vez alguien sabio pueda guiarte. Sabio, ¿eh? Vale, haré lo que pueda. Pero no prometo nada. Aquí nada. Si necesitas preguntarle algo más ya sabes dónde encontrarme. Aquí donde vaya el amo. A ver el turista este. Buenas noches. Hola amigo. Qué noche tan gloriosa de pequeño me sentaba a pensar en noches como esta. ¿Y qué pensaba? Pensaba a secas. Ya sabes, pensamiento. ¿Quién es tu amigo? Es mi amuleto de la buena suerte. Me has en la manga y una tercera expresión que signifique qué bueno que lo tengo. Con él seguro que encuentro la mejor basura que se haya sacado del lago. Así saldré en portada de la revista mensual basura del lago. Lo que sin duda me llevará a dar un montón de charlas y a firmar libros. No libros míos, claro. No he escrito ninguno. Firmaré libros cuales quieran. Después de eso, ¿qué podría depararme la vida? Me hastiaré y viajaré por el mundo en busca del siguiente lago en el que pescar y de la siguiente basura que encontrar. Siempre con la esperanza de revivir la gloriosa del pasado. Al final mi obcepción equivsará al hallazgo original y se convertirá en aquello en lo que me conocerán. O eso espero. Uf, qué largo. ¿Qué te trae el desierto? Voy a contarte una historia, ¿vale? Vine a pescar algo en el lago y lo doné al museo. Ya está. Si al final de tu historia, si no te ha gustado, la verdad es que has ido a grado. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no? Aleatamente, así sin motivo, sin ningún motivo. No me gusta tener hambre o abrigarme demasiado. Y soy alérgico a las hormigas. Me dan picores a las hormigas. Vale. Por otro lado, me gusta obligar a seres místicos a que me ayuden a pescar basura mejor de lo que lo harían de otro modo. Ha sido una conversación estúpida. Gracias por preguntar. Vale. Vale, hay que librar al genio haciendo que pida los tres deseos. Vale. Y ha dicho algo de... A ver, este me lo suplemento. Podrían ser útiles. Ahora, estoy muy contento de que por fin quiera ponerse en forma. Vale. Ahora tengo que mirar a ver qué objetos puedo coger ahora, que antes no podía. Champú, pasta de evidente, esto es lo mismo de antes. Nada. Aquí nada. Y de aquí, esto... Esto es lo mismo de antes. Aspiradora. Tampoco la fregona, tampoco. Automático. Encaja. Pero no tengo razón. Para abrir esto ahora mismo. Vale. Vale, más adelante se podrá abrir. ¿Qué más? No, vale. La llave de burritos latas. Ah, ahí estamos. Bebida energética mezclado... Con los suplementos. La cantidad de burbujas y sirvidos que despiden no me da mucha cara de vererme esto. Y decía que había que tomárselo en un sitio apartado. En el desierto. No hago más que llevarme las cosas. Tengo los bolsillos literalmente llenos de basura. Creo que mi caberrina sin fondo es lo más extraño en Tim Lates. A ver, así no. Así. Adiós a mi buena atención. ¿Qué demonio? ¿Dónde ha salido eso? ¿Qué quiere decir? ¿Ha estado ahí todo el tiempo? No, no. Ahí espera. Así es como ves el mundo todo el tiempo. Por fin que estás aquí. Pensábamos que no llegarías a tiempo. ¿A tiempo? Sí. Tenía cita hace 15 minutos. Tienes suerte de que haya habido una cancelación o no hubiéramos podido atenderte esta noche. Parece que estás ocupado. Oh, ya lo creo. Últimamente el sitio está lleno de gente que intenta encontrarse a sí mismo. En mi opinión, el capitalismo salvaje ha creado una sociedad en la que la identidad de la gente se mide según la pluralidad que generan. Pero el avance de la tecnología ha impedido que mucha gente genere globalía al vuelo. En cualquier caso empezamos. Ah, al templo. Supongo que vamos a la pirámide ominosa en mitad del desierto. No hay nada que tengan más ganas de hacer. Vale, vamos allá. Hey, espera. ¿Desde aquí cómo volvemos? Supongo que no lo haremos. Vamos. El viejo ritual de trasplosar siniestros umbrales a pesar de que sabemos que no deberíamos. Uf. A ver. Ah, aquí. Por fin. Mira, esto es un templo al cuerpo. Estoy con mi gente. Tú deslizas al lobo. Cierra el pico. Ahora soy un lobo. A ver, este. Estoy quemando tantas calerías que huelo como se quema mi pelaje. Perdón. Menos hablar y mandarle a las pesas. ¿Quién eres? Soy el lobo más genial, total y radical del desierto. Me llaman Rick Robert, el máquina. Tú puedes llamarme Rick Robert, el máquina. Como tú, el máquina. ¿Por qué llevas gafas de sol por la noche? Lo único más total que darle al viejo es volar mientras le das al viejo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde iba a estar sino? ¿En un motel? Un aburrimiento. ¿En la carretera? Un aburrimiento. ¿En la tracción? Un aburrimiento. Si no puedes darle a las pesas, entonces es tonto con una mesa. Vale, ¿qué más? Hermano, puedes hacerlo. Dale a ese hierro. Hola. Hola, hermano. ¿Has venido a entrenar? Supongo que sí. Es una pena, hermano. El banco está roto. Echo de menos a este banco, hermano. ¿Quién eres? Soy Randy, hermano. Soy más fuerte que cualquier sabueso. ¿Quieres que echemos un pulso? No, pero gracias. ¿Por qué sabes que ganaría, hermano? Que no te dé vergüenza admitirlo. Soy el mejor lobo. A decir verdad, eres el mejor lobo que yo. Sí, hermano. ¿Qué es este sitio? Es el gimnasio del desierto, hermano. Donde los lobos, los coyotes y los bisontes hacen ejercicio y se relajan. Pero los muy bribones no han vuelto desde que Argus rompió el banco de pesas. ¿Lo rompió? Sí. Hermano, puso las pesas azules en el lado de las rojas y las rojas en el lado de las azules. El incluido está escacharrado. ¿Quieres que te lo arregles? Claro que sí, hermano. Lo he intentado, pero soy un lobo. No tengo pulgares oponibles. Además, estamos muy ocupados machacándonos en las pesas. Vale, que pere que puedo hacer. ¿Qué está haciendo aquí? Dándole a Len. Bueno, nada más, hermano. Si este mundo ofrece algo más que trabajarse a uno mismo, no quiero saber nada al respecto. Vale, el banco. Vale, a ver si podemos arreglar el banco. Tengo que moverlas. Pesas de un lado a otro. Pesan mucho, así que tengo que ir paso a paso. No puedo moverlas hacia atrás, pero puedo empezar de nuevo si necesito. Vamos, a ver. No puedo tener dos. Si pongo dos juntas, ya no siento. He arreglado el banco, chicos. Buen trabajo, hermano. Sabía que si te lo proponías, lo conseguiría. Genial. Todavía no estoy muy seguro de por qué estoy aquí. Ah, se me había olvidado, hermano. Estamos destinados a guiarte a la siguiente fase de tu viaje. Vale, hermano. Agárrate fuerte. Inspector, no me encuentro muy bien. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Has visto eso, Dolby? ¿El qué? ¿Los lobos del gimnasio o los bebés espaciales? Entonces era real. Pues claro, acabo de pasar literalmente. ¿Y no te parece inquietante? ¿Por qué iba a ser? Me ha parecido un anuncio subliminal perfectamente normal y un buen truco. Ya, ¿y de ahora qué sé? Creo que el anuncio lo ha dejado claro. Si quiere ayudar al genio a llegar a casa, tenemos que enviar la lámpara con unos sellos espaciales especiales. ¿Dónde voy a encontrar sellos así en mitad del desierto? En un momento, que tengo un bolsillo. Vale, los tengo. Como he llegado aquí, puede que sea mejor no pensarlo demasiado. Así es como me tomo yo los casos. Vale. ¿Pero para qué sirve? No estaba prestando atención. Con ellos podemos... No estaba prestando atención. Con ellos podemos enviar al genio a su casa por correo cuando haya concedido todos sus deseos. Y ese es el significado de lo que ha pasado. Vale, pues vamos a ponerle los sellos a la lámpara del genio de los destellos, digo yo. Bueno, es un poeta y ni siquiera lo sabía. Ya lo sabe, Dilley, ya lo sabe. Es que, da igual, vamos. Vale, los sellos a la lámpara. Sellos con lámpara. ¿En qué hace? Ponerle los sellos a la lámpara. Sí, pero está poniéndole los azules. Tiene que ponerle los rojos. El anuncio era... Era... No, era dejaba, no. Dejaba muy claro cuánto costaba el franqueo. Ah, sí, vale. Así está mejor. Mucho. Estupendo. Pues vamos a marcar unos cuantos deseos. Tiene los sellos puestos y ya está. Ahora, fase 2. Volver a medir el genio en la lámpara. Tenemos que conseguir que Otto malgaste sus deseos en cosas inofensivas. Pongámoslo a ellos. Vale. Pues vamos a buscar a... Por aquí no. A ver... Ya no está. Ah, aquí hay alguien. Está adentro viendo la tele. Tiene que haber alguna forma de que pueda usar esto a mi favor. La tele. Vale. No, la antena de televisión. Aquí, la antena. Así es como el motel debe recibir la señal de televisión. Vale. Pero no puedo hacer nada. ¿Romperla? No. Los quesitos no creo. Tampoco. Pues otra vez tengo que mirar todos los objetos. A ver si puedo recoger algún objeto nuevo o algo. A ver, ¿dónde había cosas? Aquí. Supongo que si no le encuentro otro uso, puedo colgar mi gabardín de la habitación. De un modo u otro se veía, pero ahora sí puedo cogerlo. Y la cesta. Bueno, supongo que ahora que estamos en pleno caso. Vale, ahora sí. Y el detergente. Ahora que estamos en pleno caso, nunca se sabe cuándo tendremos que llamar algo. Vale, ya lo tengo. La percha. La percha. La percha se puede usar aquí. Esto debería intervir con la señal de televisión del motel. A ver ahora. Los canales están mal sintonizados. No hace más que salir comida. Me va a dar hambre o algo así. Pues será mejor de asegurarse de que la cocina esté cerrada. La cocina cerrada. Bueno, espérate, ¿se puede coger algo aquí ahora? Está lleno de champú, tatatá. Nada, no puedo escoger nada. ¿Y de aquí? Ya que estoy aquí. Nada, es lo mismo. Tampoco. Nada, no se puede hacer nada. Y abrir esto tampoco, lo supongo. Vale. Pues nada. Y cerrar la cocina. La rata. A ver, la rata. Que aquí está el conducto. Pero, ¿cómo empujar a la rata? Bueno, ya probé a darle los quesitos antes. Es demasiado rápido para atraparla. Necesito encontrar una forma de atraerlo. Debería valer la trampa del dibujo. Eso es. Ven que, pequeña, tengo unos ricos quesitos para ti. Pues dámelo. Dudley, son para la rata. No me los puedo quedar sin mi disfrazo de rata. Tengo la rata y supongo que habrá que usarla con el conducto de ventilación. Vale, vamos a meterla por ahí y hacer que cierre en este sitio. Espera, ¿no podemos hacer algo más policial para cerrarlo? Demasiado tarde. ¿Qué es esto? Una pequeña amiga ratuna. Ojo, hola, pequeñita. Espera, no deberías estar aquí. Oye, Sus, ¿qué hay que hacer si hay una rata en la cocina? Una rata, maldita sea, ya lo sabes. Cuando veas una rata tenemos que cerrar la tienda el resto del día, vale. Supongo que hoy nos vamos pronto a casa, maldita sea, vale. Ya estará cerrado. Y ahora sí que puedo coger algo, sin que... Condimentos, no, comida, no. La bandeja, tampoco. La gelatina. A ver, esto es lo mismo. El sirope. Ah, se lo lleva. Vale. En los condimentos. Tampoco. Levadura para hacer panes de hamburguesa y otras cosas que suben y se espanen. Vale. Se lo lleva también. La batidora, nada. La nevera, tampoco. Tampoco, la balanza, nada. Y el horno, ¿se lleva la galleta? No. Pilla. Dejo la hamburguesa encendida. Pues nada. De aquí, la rata no creo que me la puedo llevar. ¿Y ahora qué? Detergente, sirope y levadura. Vale, el tío que él era alérgico a las hormigas. Quiero encontrar una manera de sacar las hormigas y de pegarlas. Una forma de sacar las hormigas y de pegarlas. No. Ah, y este. Bonita noche para esperar por aquí por si necesita luego para otro puzzle, ¿no crees? Es decir, no te... Da igual. Bueno. Ahora que la cocina está cerrada... No. Los canales están... Deliciosa comida. Ahora tengo hambre. Quiero que voy a llamar a mis habitaciones. Quiero algo de comer, por favor. La cocina está cerrada. Por culpa de la rata... No, no por culpa de la rata ni nada. Eso, acabo de cerrar. ¿Por qué? Cuán extrañamente específico. En cualquier caso, tengo hambre. Bueno, no puedo hacer nada al respecto. Ah, vale. Genio, ¿sí? Algo de comer, por favor. Vale, un deseo. Mira qué comida. Tantas salchillas como un niño pueda comer. Un deseo menos. Pero si quiero que malgaste más deseos, creo que voy a tener que sacarle de su habitación. Vale. Pues otra vez lo mismo. A ver si puedo recoger ahora... Ah, la caldera... A ver, ¿se puede romper la caldera o algo? No. Ahora sí se puede abrir esto. Airecondicionado está apagado. A ver si ha funcionado. Bien. ¿Me puedo llevar la fregona? No. ¿Y la aspiradora? No. Está aquí. Vaya calor de repente. He salido a refrescar. ¿Cómo van mis planes de fuga? Estoy trabajando en ello. No quiero meterte prisa. Pero no quiero tener que ver cómo se cambia de ropa otra vez. La ropa. Tenemos que encontrar la forma de entrar en su habitación mientras esté distraído en la cocina. ¿No ha forzado ya una cerradura? Sí, pero iba a decir que tenía las herramientas adecuadas. Pero la verdad es que solo tenía unas herramientas cualesquiera. Aquí. Nada. Aquí ya lo he intentado todo. Y en el restaurante también. Vale, pero tranquilo. Aquí no me he intentado llevar las cosas. No. Tampoco. La lámpara no creo que me la pueda llevar. La peluca, no. La matrícula, no. La espada. El esqueleto de un pájaro me recuerda. Ah, cuando abrí una cerradura con unos huesos de estos. Puede que sea el momento de volver a reunirnos. Esto no creo. Y el cráneo tampoco. Y el pez. Un pez de dos cabezas. Sí, se ven los... Una vez. Un pez de dos cabezas que sabe coser. Aún más impresionante. Con esto se puede abrir la puerta. El viejo truco de los huesos. Ya está potente. A ver. Y romper en las habitaciones ajenas para revisar lo que hay. Ese es el mejor cumpleaños de mi vida. A ver si encontramos pistas para ver en qué gastaría sus deseos. Vale. Tenemos una cómoda. Ese cajón está lleno de arañas muertas. Podría ser peor. Podría estar viva. Caña de pescar. Ah, parece que otro espera pescar algo digno de un museo. Podría tomarla prestada en un rato. Podría... Sí, voy a llevarla. Con las hormigas. A ver, qué mal. La ropa de Otto. Tiene un buen gusto. Todo es de modistas. Sí, bonita ropa. Sería una pena que le pasara algo. La lavaría y ya. A menos que... Me encanta este hilo de pensamiento. Vale. Carro de comida. Parece que su deseo le dio una buena comida al menos. Espera. Vamos a ver. Va bastante bien, pero a las hormigas no les interesa. Necesito algo para que los atraiga. Vale. Prueba con un trabajo policial. A ver. Ah, ahí está. Una vara con sirope. Parece que pican. Vale. Tengo hormigas suficientes para mis necesidades. Se las he hecho encima. Esta no es forma de pasar una vacación. Nada. ¿Y en el agua? ¿Tengo que hacerlo? Vale. No. Eso no es. La ropa. Eso es horrible, pero... Menos que los deseos que ha pasado de alterar un mundo. ¿Cómo puede ser mal un deseo? Pues, es como moría que solíamos tener verano hasta que alguien deseó que no hiciera calor todo el tiempo. Creo que lo de alguien fuera. Parecerá mejor que me asegure de que no pueda lavarla. Asegure de que no pueda lavarla. Tenemos que ir a... A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Al hotel. Y a la lavandería. Necesito hacer algo con el detergente primero. Si quiero sobrecargar la máquina. Si los mezclo, debería tener algo muy potente. Vale. Mezcla de cuerpo. A ver qué hace esto ahora. Vale. Vamos allá. Vale. Al cuerno con las lavadoras. Es que ha dicho nada. Teniendo en cuenta que la ropa está infestada, tendría que querer usar la lavadora en cuanto vuelva a su habitación. Solo tengo que conseguir que vuelva. Vale. Hay que sacarlo de la piscina. Tengo que encontrar el modo de que vuelva a su habitación ahora mismo. Seguramente alguien de por aquí podrá ayudarme. A ver, ¿el genio? No. ¿Y este? Tampoco. Algo de aquí. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A ver si la caldera... Ah, la caldera también sirve para calentar la piscina. ¿Y cómo apago la caldera? De alguna manera, ¿no? No. Hablando con él, no creo. El lagu está muy buena. Y aquí dentro no hay nada, ¿no? Es... Anda, uno de esos peces que canta. Me pregunto qué cantará. Bueno. Aquí no hay nada. Aquí. Hay un tubo de antihistamínicos para las picaduras de hormigas. Se llama anti-hormigánico. Ganico. Debe de ser alérgico de las hormigas. Bueno, eso ya no lo dijo él. Nada. Nada. ¿Y este? ¿Cómo te deshace de los clientes que quedan hasta después de que cierres? Tenemos un bicho en el negocio. Saco de cuervos. Toma esto y tiráselo. Aquí está. Saco de cuervos. Te pone de los nervios. Mmm. Saco misterioso. Vamos allá. Estoy teniendo un jardín de relax. Vale, allá va. ¿Qué está pasando? Sácame de aquí y lo deseo. Vale, otro segundo deseo. Vaya, qué inesperado. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Creo que unos pájaros te atacaron. Estoy empezando a odiar este sitio. Solo quiero ponerme el pijama e irme a la cama. Ahí dormía en mis pantalones. Hola, recepción. Quiero que laves mi ropa, por favor. ¿Por qué no hace más que llamar para solicitar servicios que hace 5 minutos estaban operativos? ¿Es una especie de broma elaborada? ¿La lavandería no está operativa? Pues claro que no está. Y es que está ocupada lavando mi espuma. Eso es todo. Y ahora tengo que ir a poner más espuma. Qué desastre. Ojalá mis pantalones no hubieran hormigas. ¿Eso es lo que desea? Oh, sí, lo deseo. Vale, y tercer deseo. Hecho. Y eso me le verá sayonara, imbécil. Oh, mis deseos. Bueno. Me emociona mucho volver a casa. ¿Esto qué es? Un mensaje. Ojalá no tuviera que volver al trabajo después de este viaje. ¿Por qué no? Han sido buenos conmigo. Han sido buenos. Me largo. Correo espectral. Bueno, pues ya está. ¿Estás listo para ir a ver la atracción, Dudley? ¿Dudley? ¿Dónde está Dudley? ¿Dudley? 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 Uff. Parece que algo, como dice, no va bien. Oh no. Ah, continuaré. Bueno, y se acabó el juego realmente Aunque hay otros tres casos más que son extras Y ya los resolveré más adelante No, no, no 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 No, no, no